Así que bueno, ya está grabando y vamos con nuestro hermoso intro. Allá va. Y bienvenidos a otro Zeno Show aquí en su querido lunes. Pues, otra vez estamos aquí con nuestro querido Mario, David, Javi y su servidor Seal. En este, bueno iba a decir nuevo, pero no ya como de costumbre. Zeno Show. Zeno Show, donde vamos a hablar de nada y de todo a la vez. Así que bueno, le voy a pasar. ¿Cuál es el itinerario de hoy, señor David? Díganos, ¿qué vamos a hacer hoy, el día de hoy? Hoy lunes. Para empezar, para empezar ya, este, ¿qué, qué? Sí, 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 aquí tengo. ¿Productividad? A Falcon, que dice que ya nos mamamos con la mención. Y que llevamos dos semanas sin mencionarlo y que nos pagó, ¿no? Que ya nos llegó el maletín con la lana y no hemos hablado de... Sí, ya, güey, ya, ya. Que lleva rato diciendo, oigan, ¿por qué no? Ya le dije que ya se fue a jugar mientras... Ah, ok, ok. Que hablamos de su serie, de su bonita serie, ya. Ok, perfecto, listo. Pobre güey. Y bueno, ya listo, fue todo lo que hablamos de Falcon. Ahora sigamos con lo que... Ok, hoy sí, hoy sí vamos a hablar. No, 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 no. No, 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 el revido de su nomanoide es... Capitán Falcon es una serie de Disney Plus. Gracias por ver la reseña. Exacto. Porque nada. No, no. Que hablando de Disney Plus, ya viene Star... No, bueno, pero eso después. Sí, exacto. Y dejamos otra vez. ¿Qué pasó, Loki? Ok. Ya vamos a venir, Loki. ¿Están emocionados? O sea, ¿ya la acabaste de ver? Eso es bien. Ya, sí, listo, ya, listo, ya. Listo, listo. Fíjate que... Bueno, ahorita comenzamos a hablar, pero bien. O sea, bien. O no, 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 no. Esa es la cara que puso cuando hicimos nuestro... En el show de The Last of Us 2, güey. The Last of Us 2. Se lo dio, güey, lo dio. The Last of Us 2. No, 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 pero... Lo rompí, se fue como... No me recuerdes esa cosa. Es que me vino en flashback de no mames esa cosa. No, pero bien. O sea, ahorita hablaremos de eso, pero bien. Ok, este, no sé. ¿Quién quiere comenzar? Ahora se amontonen. Tranquilos, chicos, eh. No se amontonen. Uno a la vez, uno a la vez. Tranquilos, chavos. Es que el primer obstáculo que estoy experimentando es que ya pasaron suficientes días como para que ya lo tenga todo más borroso. Ok, bueno. Primero que nada, yo creo que aprovechando que precisamente ya tiene como un mes que salió, yo creo. Tienen un par de semanas que salió ya al final. Yo creo que ya estamos... ¿Podemos empezar en el territorio de spoilers o empezamos leve? Pues mira, sí. Spoilers, ya atáscate, ya atáscate. Ya, ya spoilers. ¿Qué empezamos? ¿Qué empezamos de Falcon? Primero que nada, yo creo que... Me gustó que las vibras de Disney Plus sean como todos estos personajes que ni de pedo les vamos a hacer una película. Vamos a hacerle una serie, ¿no? Yo creo que de todo el plan de series que existe ahorita de Marvel, lo único que la gente espera... Bueno, había pedido desde hace mucho tiempo es Loki. Entonces... El señor merecía una peli, pero bueno, le van a hacer una serie y a ver qué tal está. Bueno, pues para bien o para mal, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, literal, una serie de seis episodios es el equivalente a que te hagan tres películas de madrazo. Creo que va a tener dos temporadas, ¿no? ¿Y dos temporadas? Sí, Loki es la única película de... Bueno, la única serie, perdón, de Marvel que está confirmada para tener más de una temporada. ¿A qué nos referimos? Ya no va a haber otra vez una segunda temporada de WandaVision y no va a haber otra segunda temporada de Falcon y el Winter Soldier. Que no es necesario, de hecho. Que no es necesario y es que es probable que... ¿Es que Falcon ya se murió? ¿Falcón ya se murió? Es que sí, ¿eh? ¿Por fin? No, 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 pero yo creo que lo hacen en el sentido de que el tratamiento que va a hacer Disney Plus es de que cada temporada es como un narco de cómica. ¿No? Entonces es como... Pues ya contamos esto y tal vez tengamos otra serie que sea sobre Falcon, pero Falcon y... No sé, hay un superhéroe mexicano, así como que la historia sea que Falcon lo deporte o algo así. Podríamos tener una serie donde Falcon deporte a Miles Morales. Hay un superhéroe mexicano, pero creo que... O sea, tal vez sí tiene todo el sentido y lo más seguro es que sí va a salir en la nueva película de Spider-Man animada, que es Arácnido Jr., que es un luchador mexicano que es Spider-Man. Uy, el nombre está bien vergas. Entonces, pues, sí hay un superhéroe mexa, pero no creo que salga. Más que en la película de... Sí, Arácnido Jr., más que en la película de Spider-Man y el multiverso, que pues lo más seguro es que tal vez si lo saquen, digo, estaría chido. Estaría padre. Bueno, y en teoría, por ejemplo, Miguel O'Hara, que es el Spider-Man del 2099. Que tiene esa gratina, ¿no? Él es medio mexa, Miles Morales es medio mexa. Pero ¿sabes qué es lo único feo de todo esto, güey? Que volvimos a ignorar a Falcon y el soldado de invierno. Ah, sí, cierto. Bueno, ok, entrémoslo otra vez. No, 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 porque esa es la cosa, chicos. Esa es la cosa para todos ustedes. Escuchen, escúchenme. Ok. Falcon y el soldado de invierno es muy buena, pero yo creo que no es la mejor de las series, no es como lo más explosivo, y tal vez es porque neta nadie esperaba un carajo de ella, pero es una película, es una serie bastante buena. Sí. Tiene cosas, tiene puntos altos, tiene puntos bajos, y tiene arcos que me sorprendieron que los tocaran, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la trilogía del Capitán América siempre ha sido mucho de de esta evolución de cómo se identifica, o sea, en las originales con Chris Evans. Ajá. Es como cómo se identifica Steve Rogers con el hecho de tener el mantel del Capitán en América, ¿no? En la primera película es como, ah, soy el chico bonito, el soldado perfecto, soy el símbolo de América, ya, me sacrifico, y pum. Así le ganamos a los nazis, chicos, a puñetazos. Ok. Y haciendo un genocidio en Japón, pero a puñetazos. Luego viene la que yo creo que ya es la mejor de la trilogía de Capitán América, que es el Winter Soldier, donde ya hay el twist, en realidad, es de que, pues no, o sea, la idea de un símbolo patriótico bueno, pues no pega, porque los gobiernos no son buenos, en general, o sea, y tienes aquí como todo este argumento de que son dos espías, y ves que el lado bueno por el que Steve Rogers pelea, pues no, no era tan bueno, y están dispuestos a matar gente inocente con tal de proteger. Entonces, de las de Marvel son los que tocan los temas un poquito más complicados, y la verdad eso sí me gustó, que se permeó mucho en esta temporada, porque casi toda la serie, para todos los que ya pudieron verla, trata sobre este dilema moral que tiene el Falcon, sobre si él debe de usar, o sea, el principio es como muy personal, o sea, es la razón por la que, empezamos con Falcon entregando el escudo, él no quiere ser el Capitán América, y lo vemos como de un aspecto mal. Él no quiere lo que no quiere es chamba que gratis, o sea, lo mal pagado que estaba el cabrón. No, 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 ya le pagaban, nunca le pagaban. Ajá, ajá, y encima iba a ser Capitán América gratis, de agrapa, y de hecho, sí, sí, por lo menos, nada más porque no sé en México que Obrador ya quitó los, este, el third part, el, la, la, la beca de los, de los ninis. Sí, necesitaba una bequita o algo. Pero es que, es que está cagado porque también salieron muchos memes de ese como que, como el meme de, güey, entonces me ha dicho que todos estos años nunca te hemos pagado, no, 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 ¿y por qué no dijiste nada, güey? Es que no quería molestarlos. Perdónen, señores. Básicamente, la Torre Vengadores es una comuna hippie. Ajá. O sea, todas aquellas son altruistas y filántropas de ahí. Se murió el Sugar Daddy y ya, nosotros creemos que Peter Parker era el que sufría, pero no. No, Peter Parker, ahorita él tiene, mira, para pagarse mínimo la renta, güey. Bueno, hay de, de perdida, por lo menos Wanda tenía su terrenito, ¿no? Sí, se le dejó visión, ahí tenía su terrenito. Ok, lo dejó. También dentro del tema de que fuera una comuna es de que sí hubo momentos en donde tuvo, había, este, ganancias. Pero siento que había Avengers que se lo gastaban todo en la party. Y pues Wanda siempre se vio como que era más seria. Entonces ella como que se ahorró todo eso. Tal vez ahorró, exacto, sí. Porque Falcon, pura peda, seguro. Ajá. En el mundo de YouTube están estos youtubers que ahorraron y se compraron una taquería. Sí. Hola, Streshy. Sí. Y están otros que, pues ahorita ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Sí, saludos, güey. Para mantenerse relevantes. Exacto. Próximamente vale la pena y decirle que un condón por la nariz. Exacto, sí. Democatoria de Chale. Yo me vale la pena recordar un poquito de dónde vienen estos dos personajes. Por lo menos Falcon, porque es nuestro protagonista y yo creo que es el más desconocido para todos, ¿no? Sí. Porque incluso hasta lo borraron, ¿no? Fue de los borrados en el chasquido de Thanos. Salió como un personaje secundario en una película de Capitán América y eso ni siquiera lo introdujeron como Falcon. Es como de, ah, tengo un camarada que le metí una armadura mamalona y unas alas para que me haga el paro. Mi cuate. El compa que dice, si hay putazos yo le brinco, dice. Sí, sí, sí. Como que comparte status con War Machine. Que de hecho, retomando eso también, este, también el este nuevo Capitán América, también a huevo tenía que tener su, su psyche. Y que también, y también es, este. Y era negro. Exacto, es como, güey, tiene que ser necesario, digo, o sea, es un requisito tener a, a, a un, este, afroamericano en tus filas como, como tu segundo para, para poder ser chingón. Entonces, como, ¿por qué? Yo lo veo algo mucho de The Voice, ¿no? Que ahí tienen como su PR agent, ahí con ellos, su gente, así diciendo, no, ¿sabes qué? Necesitas un amigo negro, ¿no? Sí. Pero mi cuate es Mario, ¿no? Es porque si no, es que, es que te van a odiar mucho, dice. Es que si no sacas a alguien. Entonces, necesitas que la, que las, que, 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 a tus puntos, aquí están, vas a subir 12 puntos y tienes a tu amigo negro. Bueno, está bien. Que de hecho, este, retomando ahí, este, ese giro argumental donde ya cuando están, bueno, bueno, nada más tocarlo rápido, fue raro porque fue donde dijeron, ah, y, y el Capitán América siempre fue odiado por la gente de, la, la gente afroamericana. Y es como, güey, eso nunca se ve, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, por qué, por qué dicen que odian el Capitán América a los afroamericanos? Y eso nunca se ve, o sea, nunca, en ninguna, en ninguna, en ninguna película sale que algún afroamericano odie a Capitán América o indicios de que lo odien. La neta, yo sí vi, yo sí vi este, en una, es como un cameo, pero en la película de Civil War se ve como... ¿Alguien de color? ...le pinta dedo al Capitán América, pero así atrás. ¿Atrás? Oye, ya viste. Sí, exacto, huevos, huevos. Ok, pero... Oye, el Capitán América, ese puto. Pero, en serio, puto. Sí. Pero, bueno, en realidad, yo por lo que entendí que, de hecho, yo creo que es el arco más, pues yo creo que es el emocionalmente más importante de toda la serie, porque... Yo siento que hay un problema con uno de los villanos que tratan de hacerte parecer como que, no, es que es muy bueno, pero como que, al final, como que no lo terminan armando. Todos. No quiero hablar de eso. Ningún villano, creo. Lo malo es que careció, es que también, lo malo de esta serie es que careció de un villano. O sea, los villanos son bastante olvidables, igual que los estos de Iron Man 3, que eran como los Stermis que explotaban, los estos soldados que se inyectaban la madre, explotaban. Nadie se acuerda de ellos, ¿sabes? Entonces, son tan olvidables como ellos, o como los elfos oscuros de Thor. Los elfos oscuros. Que a mí nadie se acuerda de la película 2 de Thor, nadie se acuerda, güey, entonces... Nadie se acuerda cómo se llamaba el malo principal. Exacto. De Simo no se van a olvidar, porque el personaje sí es alguien. Sí, o sea, Simo es de lo bastante rescatable, ¿eh? Coincido que Simo lo hicieron un personaje muy separado de los cómics, porque de entrada, el villano original es un güey que se le quedó pegada la máscara a la cara, ¿no? Y aquí es un accesorio, y que nada más se lo pone para el fanservice en un capítulo y ya. En una escena y ya. Sí, porque en verdad eso no tiene utilidad. O sea, tú como villano dices, ¿por qué voy a ponerme eso? Mejor voy a poner una máscara más chingona. Algo que en verdad me ayude. Un chalet con tibalas. Un chalet con tibalas, la máscara que no sé, visión de Rayos X con la máscara o algo, pero no, es un simple trapo morado que se ve cool, dice. Y ya me lo voy a poner. Años, años ahí guardado en un cocheto muy grosso. Y lo lavó, güey. Pero bueno, o sea, yo aquí lo, yo creo que lo, a mí el arco que me parecía más interesante es justamente el de Bradley, Isaias Bradley, que era el capitán América Negro. Ahora, yo lo que entendí no era como dice, sea, el de que los afroamericanos odiaran al capitán. En realidad, más que nada, es específicamente Isaias Bradley. O sea, ese vato es el que dice, no, güey. O sea, no tienes, o sea, él es la razón por la que él no quiere como, como que él no quiere aceptar el manto del Capitán América durante toda la serie. Porque Isaias Bradley es un símbolo de cómo los Estados Unidos les han valido madres a la comunidad de los negros. Y en realidad, pues, para él ponérselo es como hacer, pues, literal, que sea, blackwashing. Es como usar un disfraz del culo clac siendo afroamericano. Que irónicamente se me hace muy interesante porque, pues, justamente cuando se hizo el cambio, mucha gente lo veía como, ¡Ay, no! Ahora van a ser un Capitán Américo Negro. ¡Ah, no! ¡Qué poca madre! Y me gusta que, en teoría, Capitán Falcon... Capitán Falcon, el de Smash, güey. ¡Se puede ser su nombre! ¡Ese puede ser su nombre! De hecho, creo que me hubiera gustado que al final... Ajá, ¿y cómo es? ¿Es este el Capitán de América Negro? ¿Es este Falcon? ¿Qué es? No, soy Capitán Falcon. Y la carta de Smash. ¡Exacto! ¡Show me your moves! ¡Exacto! ¡Show me your moves! Capitán Falcon hubiera estado bien, ¿eh? O sea, que de hecho, yo no soy... No puedo ser Steve Roger, y tampoco ya no soy Falco, porque dejé de ser un superhéroe segundón a ser, pues, un superhéroe, pues, top, se puede decir. Ahora me llamo Capitán Falcon, güey. He estado chido, que al final he dicho, soy Capitán Falcon, y estaba volando Fuma. ¡Y sale el logo de Smash! Sale su invitación con Zephyr, otra vez. ¡Exacto! Sale Crash con Zephyr. No, Nick Fury le agarra y dice, te voy a comer de una iniciativa. Y le entrega la carta. Yo sí soy de pensar que esa parte como de un poco de crítica al Estados Unidos que reprimió a la comunidad negra en Estados Unidos, sí estuvo muy aventado, porque sí son bastantes situaciones que te ponen, este, en contextos incluso muy actuales, como la de un ciudadano estadounidense negro que levantaron los policías blancos en Estados Unidos. Ah, sí, el este, que no, que según... Falta todo dinero o algo así. Cuando se está peleando con este Bucky, ahí en el barrio afroamericana, que es como de, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? Y que sale la policía, la policía son blancos, y que quieren, se van luego sobre Falco. Que irónicamente, el que es un asesino internacional es Bucky. Ajá, que es el blanco. Pero llegan, es como, no, lo está molestando, y es como, ¡wey, qué pedo! Y que sí, o sea, Falco no es tan irrelevante en todo el MSU, pero principalmente es porque es un pan de Dios. O sea, no ha hecho nada. Entonces, sí, por ese lado es gracioso de que llegan y se la quieren armar de a pedo al único que no ha roto un plato. Sí. ¿Qué es lo más gacho? Sobre todo, por ejemplo, la serie toca estos temas así, justo como esa escena en la que los para la policía. Se me hizo muy obvio que le hicieran luego, luego, después de que vio a Isaiah Bradley, como, ¡acuérdate que somos racistas, eh! O sea, se me hizo como, se hubieran esperado tantito para sacar esa escena, la escena está muy bien, pero como la hacen luego, luego, después, dije, no, no me late tanto. Pero tocan otros temas, por ejemplo, en Estados Unidos existe el redlining, que es que los bancos tuvieron por mucho tiempo unas directrices. O se acuerda que el sistema en cómo te prestan dinero estaba diseñado a manera de que no era conveniente para un banco prestarle dinero a una familia negra. Entonces, por años, la razón por las cuales puedes ver que las zonas blancas de Estados Unidos son las más prósperas, con la mejor infraestructura, y las zonas negras, pues no. Porque, pues, los bancos nunca le prestaban. O sea, tú querías así a poner tu negocio y nadie te quería prestar dinero porque estabas en un barrio negro. Y el barrio negro no, no, o sea, no había lana porque los bancos no te prestaban. Y como nunca te prestaban, pues nunca, no había lana y tenían más razones para nunca querer prestarte lana. Entonces, me gusta como eso también se refleja cuando Falcon, que maldita sea Falcon, es uno de los miembros que se fue a agarrar a putas para salvar a la mitad de la humanidad. Es más... Que insisto, no hizo nada, pero ahí estuvo. Pero fue el primero, fue el primer culero que llegó. Está el capitán, ¿y quién es el que le...? No llega a Doctor Sensei, ¿qué bobo, papi? No, 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 no. Llega él y le dice, a tu izquierda, hijo de la chinga, a tu izquierda, pues le vamos a romper a tu madre. Pero porque vienen en PAC, no fue porque lo decides, como ya no vas a trabajar, cabrón. A ver, te me pones chingón y ya nos vamos. ¿Qué pasa con el Falcon primero? Él quiere pasar primero. Tiene una frase, dice. Es como el güey que organiza la peda, él tal vez nunca va a poner dinero, pero él estuvo ahí al inicio. Y fue el primero en quedar así todo pedo. Bueno, en este caso desapareció. Sí, y a ver, cóbrale. Cóbrale a lo muerto. A mí me encanta que ni en el banco lo ubicaban. Porque eso sí pasaría aquí como, ¿tú quién eres, no? Pero bueno, demostró al final que ya dejó de ser Falcon, ahora es Capitán Falcon. Aquí bautizado por Xenomenoide, para Xenomenoide siempre va a ser Capitán Falcon. Pero mira, creo que estuvo muy bien. En ese punto creo que estuvo muy bien. Tocaron el lado humano, se puede decir que de alguna manera, de Falcon. Estuvo chido. O sea, creo que me gustó el hecho de que no fue luego, luego. Ah, este es el nuevo Capitán América. Que se lo fue ganando. O sea, que dijo, yo no creo ser el Capitán América. Y tengo que ir ganándomelo. Entonces al final se lo logra ganar. Y creo que sí me hizo bien porque te plantea cómo está la situación de este nuevo Capitán América. De, ok, tiene pedos, no sabe qué hacer, siente que es mucha presión para él, le da ansiedad como al Chems. Entonces, pues se me hace bien. O sea, qué bueno que contaron la historia de Falcon de esa manera. Porque creo que, o sea, para mí creo que ya Falcon dejó de ser ese superhéroe segundón. Que era como el compa del Capitán América. A ser alguien un poquito ya más importante. O sea, ya lo veo tal vez a, es que tal vez al nivel tal vez de Rocket o de, o de Drax. ¿No? Que son como, o sea, no son los principales. Pero te gusta verlos ahí y sabes que cuando aparecen hacen cosas chidas. Entonces ahorita, y antes se lo veía más como, pues tal vez más un War Machine. Tal vez, no sé, un Vision que eran chidos pero están ahí al fondo. Y pues está bien que estén ahí. Ahorita siento que ya, él podría tener su propia película. O sea, siento que ya, sí, tal vez sí estaría emocionado por ir a ver una película de Capitán Falco. Por cómo desarrolló su historia. Y siento que, y siento que hubiera sido mejor nada más dejarlo en Falcon. Y ya. O sea, siento que agregarle Falcon a The Winter Soldier, siento que fue demasiado. Porque es como, ok, sí, me estaban enseñando cómo era la historia de él. La embarradita de Bucky. Ajá, pero solamente es como, güey, pones a un güey emo ahí, nada más porque, pues sí. Para que lloremos con él. Exacto, es como, ay, pobrecito, está sufriendo y si quieres mendar y es como, pues sí. Pero es que también, ya teníamos, en las últimas películas en donde lo vimos, ya lo veíamos muy sano. Ajá. Entonces yo siento que para ese personaje, volverlo a ver sufriendo de ese modo. Fue, traerlo para atrás. Fue como un retroceso. Ajá, sí. Lo que ya, lo que ya teníamos como The Bucky. Pues yo creo que su mejor momento fue la de The Winter Soldier. No, bueno, sí, en ese aspecto sí tienes razón. O sea, como es que ya se veía muy entero. Aquí no se ve que sufra tanto. O sea, sí hay veces donde dices, mmm. O sea, me gusta la idea de que empecemos a hondar con estos personajes porque a mí sí me gusta pensar de, ah, nada más regresamos a la sociedad de Bucky y sí. O sea, olvidando de que el güey mató al rey T'Challa, que era un terrorista, que mató a un chingo de gente. Mató a putazos a la mamá de Tony Stark. Eso sí. Entonces. A putazo limpio, ¿eh? A lo ahorcó. La ahorcó. No, la ahorcó y a su papá. A su papá. A su papá, sí. Lo estrelló. Sí. Entonces, verlo tratando de enmendarse, porque también a mí me gustó, creo que no, porque nunca estuvimos más tiempo del que necesitamos estar con Bucky. Y, o sea, sí los veías haciendo como tal, pero la serie sí sabía que tenía que tratarse específicamente. Perdón. Específicamente de Falco. Es que desayunar T'Challa en la mañana no ayuda, amigos. Exclamó la princesa. Exclamó la princesa. Este. Cállate. Este. No, o sea, yo lo digo, en realidad me late todas las interacciones, pero no creo que en la serie se debería llamar And the Winter Soldier, porque no aparece tanto el Winter Soldier. O sea, bueno, se aparece lo suficiente, pero no es, la serie no trata sobre él. Además, se supone que el personaje Winter Soldier muere en esa película, ¿no? Porque Winter Soldier era el asesino traumatizado, manipulable. Este güey es Bucky, toda la serie. Que podrían llamarlo ya White Wolf o algo así, que es el alias que toma como ya como como superiore como tal. O sea, ya. Falcon and the White Wolf. Ajá, podría ser. Eso me habría gustado porque habría agarrado, o sea, si hubiéramos, me gustaría ver tal vez una serie solo de Bucky, porque a mí me gustó mucho la escena cuando entran contigo. Se le salió el escorpión dorado a Javi. Se le está transformando en vivo, amigo. Se le está transformando. ¡Joder, soportame! Sí, totalmente. Es que cuando come chetos, cuando Javi se llena las manos de chetitos, se transforma. Como un hombre lobo. We're Welford. Exacto. A mí que lobo. Salud, Javi. Salud, salud a todos. Salud con mi coquita. Exacto, que no está pagando nada, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, a mí me gustó mucho cuando entran a la prisión del varón Simo. Ajá. Y lo primero que hace, o sea, se ve toda oscuridad y le empieza a dar su código para transformarlo otra vez. Como, a mí, ¿qué pelotas tiene? Ajá. Tiene Simo, ¿no? Como que le hubiera dado más PTSD. O sea, me gustaría ver otra serie enfocada sobre este güey tratando de que... Bueno, yo creo que ya lo exparecieron aquí, entonces yo creo que ya no lo van a hacer. Sí, exacto. Pero sí me gustaría ver más como él lidiando con el PTSD de lo que él hizo y que hubiera alguien que pudiera regresarlo a lo que era antes. O sea, o sea, que alguien pudiera volver a joder con su cabeza. Ah, ok, ok. Algo que no recuerdo, que no recuerdo cómo se desarrollan las pelis, es la evolución de la furia de la chica Carter. Que yo la veo muy enojada en la serie y es como de... Que de hecho, de hecho, eso fue una revelación, pero supongo que más adelante hablaremos. Ajá, ajá. Volverteña. Volver al futuro. Volver al futuro. Pero no recuerdo de dónde venía su furia. ¿En qué momento la exiliaron y qué momento empezó a... En Civil War, güey. En Civil War ahí se condenó solita por ayudar al Capitán América. Cuando ves a su abuelo... Es que es la cuestión, eso me gusta que hayan rescatado aquí. Básicamente, a Sharon, ella llega, le da el escudo, le da las alas a Falcon, es como, mira, toma y ustedes vayan a pelear. Y de pronto, las películas olvidaron que esa vieja existía. Entonces, el problema es que a la morra, pobrecita, la mandaron al infierno. O sea, la olvidamos y ahorita ya nada más nos concentramos en nuestros seres, pero tenemos que suponer que ella estaba en una cárcel de alta seguridad por haber traicionado a S.H.I.E.L.D., por haber traicionado a los Estados Unidos, por haberle robado el escudo del Capitán América y darse a unos criminales. De sonora su vaca. Porque esos son, amiguitos, recuerden que ellos son criminales. Con unos malditos criminales, todos. Todos por salvar a su bromance. Y estos vatos andan como, ah, qué chido, vamos a reparar un barco, ¿no? Ah, qué divertido. Y la pobre morra, ese ser estuvo padre. Y la morra, pues, andaba en Madripoor, en esta ciudad. Y me gustó mucho la ciudad de Madripoor. Este, está ahí siendo como la kimping del crimen porque ya no tiene de otra. Entonces, como que sí la entiendes de, ah, es que lo que pasó es que los guionistas olvidaron que existía ella y estaba muy encabronada por eso. Exacto, sí. Este, estuvo padre, aunque la revelación del año de, oh, ella es esta persona, es como de, mmm. Ahora sí, eso sí fue un plot twist, no lo vi venir, la neta. Fue como, ah, chinga, eso sí estuvo bien raro. Pero bueno, antes de continuar con eso, también se me hizo súper raro. Pero es como, es lo más, es lo más cagado, ¿no? Que, que, a pesar de que es un, es un universo extendido en, en, en todas las películas, solamente buscan ayuda entre ellos mismos. O sea, porque es como, ok, va, necesitamos resolver esto. El, el, el villano está haciendo demasiado carón. ¿A quién buscamos? Ah, pues, a un ex criminal. Porque en vez de pedir ayuda a Doctor Strange o a, 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 a alguien más que nos pueda ayudar, no. Mejor que pedir ayuda a un criminal para que nos, nos eche la mano. Bueno, porque, porque, pues, estamos solitos en este mundo y nunca, nunca podemos pedir ayuda a los demás superhéroes. O sea, no podemos pedir ayuda a War Machine, no podemos pedir ayuda a nadie más. No, 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 hay que enfocarnos en villanos. Hay que pedir ayuda a los villanos en vez de, a nuestros compañeros que trabajan con nosotros. Es que los villanos ahorita no estaban tan ocupados, entonces tenían su agenda más libre que los otros que están grabando sus películas. Sí, él lo dijo incongruente, porque es como tú, o sea, tú sensatamente, ¿qué harías? Oye, no mames, este villano está muy cabrón. Pues le voy a pedir ayuda a mis otros brothers que tienen superpoderes. O sea, está Doctor Strange que es inteligente y tiene magia. Es la, es la gran duda que me queda, porque obviamente va a haber una película de Capitán América con Capitán Falco. Ajá, sí. Capitán América 4. Este carnal no tiene poderes. Ajá. Y su armadura no es lo suficiente, no lo veo lo suficientemente macizo como un Iron Man. Ajá. Entonces yo lo veo bien frágil al hombre. Bueno, ahorita ten en cuenta que esta nueva armadura es más chingona. Es de biebranio. Ajá, exacto, es de biebranio. Pues en teoría sí, porque fue hecho un Wakanda. Porque Iron Man tenía un casco completo de cabeza. Gracias por mencionarlo. Tiene, tiene este, tiene partes de los cachetitos expuestos. Imagínense. En la chulla, güey. En la chumpa, exacto. La chumpa, la mollerita. Tiene el diseño más pendejo de un traje de batalla, porque es como, ¿qué quieres proteger? El pecho, las sombreras, güey, mi ala. Me das unos gogles y me cubres aquí la esta. Oye, ¿no quieres algo para la cabeza, güey? No mames, me dejó unos diseños. Ahí regulo, ahí regulo mi, mi temperatura. Porque no comienzo a sudar como cerdo, dices. Necesito tener que tapar la cabeza. No, este traje no está tan chido y no, 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 se va a estar cabrón. No, es realmente chido, pero yo quiero ver cómo solucionan ese pedo de que, pues, lo hagan aguantar contra un, pues, un villano, este, por lo menos amenazado. Pues mira, pues sí, exacto, pero, pero mira, ya se ve que Mínimo tiene un poquito más de poder por todo el bibaño que carga. O sea, Mínimo es más resistente que las chingaderas que tenía. Porque se ve, porque cuando aguanta el putazo hasta clava las, las alas en el piso. Eso, eso me gustó cuando clavó y aguantó el putazo con las alas así. Dije, ah, eso se ve chido. Entonces, en teoría debería ser más, es más ágil porque pesa menos el, el, en teoría el vibranio es, es muy, ¿cómo se dice? Es muy ligero. Ligero y aparte es demasiado resistente. Entonces, en teoría, ahorita puede ser más rápido y aguantar más. Pero, pues sí, es el único que no tiene, bueno, igual que Rhodey, ambos no tienen, este, este, poderes. Pero, pues, Rhodey sí está completamente cubierto de una armadura que ahí sí, yo creo que Mínimo una explosión sí la aguanta. Ya vimos que una caída, no, pero una explosión sí la aguanta, güey. Sí, de hecho, ahorita ya pensando, me gusta mucho el meme de cómo sale este, de su discurso, este Capitán Falcon, así de, ya sé que se están preguntando, ¿qué hace un negro vistiendo las estrellas y las barras? Como si fuera la primera vez que lo hubieran visto y todos, ¿qué pasó con Myron Patriot, que era este Rhodey? Que tenía su trajecito así todo de Capitán América. Así de, así. Todo el mundo le valió verga a ese güey, ¿no? Ese güey nada más apareció en el primer episodio para decirle, hola, yo también soy afroamericano, me voy. Y él no volvió a aparecer. ¿En el primer episodio? Sí, en el primer episodio. Chale, ya ni me acuerdo. Ni te acordabas, ¿verdad? Sí, yo tampoco, pero sale en el primer capítulo. Hola, Rhodey, ¿nos quieres ayudar en nuestra aventura? No, realmente, no tengo que volver a mi planeta. Dijo, sí, no. Les aventó lo del primer Rhodey de, ¿será para la próxima Rhodey? Ajá. Ah, siento que lo cambiaron, que lo cambiaron. Nos lo recastearon. Todo puede exigir más. Es que cuando hablan de War Machine siempre me acuerdo más de ese carnal que del otro. ¿El nuevo? Ajá. Entonces, sí, ya me acuerdo de la escena del primer capítulo, pero nunca lo ubico. War Machine siempre. Es que, mira, creo que el primero tenía más personalidad. Ajá. O sea, se veía, no sé, me caía mejor. O sea, a la vista lo veía si caía bien, pero pues ese güey quiso ganar más y pues sí, pues obviamente, pues no, no se pudo. ¿Cuál me dijo más que la verdad? Sí, exacto, dice, no, pues yo quiero ganar lo mismo que ese carnal. Es que no mames, güey, o sea, tú eres War Machine, él es ahí donde no podemos darte la misma paga. Ah, sí, no, pero... O sea, sí, en parte, a veces dices, no mames, no es injusto, pero es que güey, o sea, no eres el principal, eres un... Alguien que le da soporte al principal para verse cool. Nada más. Entonces, pues ni pedo. Ahí sí. O sea, ¿cuánto le pagará, no? Ajá, sí, digo también. Si le pagaban menos que a Pepper, pues yo sí diría, no, pues sí, se están medio jalando, ¿no? O mínimo que le pagaran igual, ¿no? Son soportes, son soportes, ¿no? Sí, exacto. Denles chance, denles chance. Ok. Este, pero no, o sea, la verdad es que sí, este... O sea, igual es... Pobre War Machine, ya no me quedé pensando en el pobre... Porque dentro del anuncio de todo lo que viene de Marvel... Sí, que es un chingo, güey. No hay nada de War Machine. Sí, no, no. Pues mira, tal vez venga su serie, ¿eh? Y eso nos queda bien. Pues sí, justamente, ¿no? Ya que estamos poniendo... Ajá. Podemos tener series de todos los personajes, este... Secundarios que nos gustaría ver, pero nunca podremos volver a ver. E incluso tal vez, tampoco irnos tan lejos, o sea, siento que en vez de darnos una serie de live action, fácilmente, de los personajes que tal vez les falta un poquito, tal vez simplemente es una animada. Digo, con el mismo personaje, no otro, o sea, no sé, a ver, ¿quién faltaría? O una película, pero con presupuesto tipo home video. Hagamos la actividad. O sea, ¿qué serie, como en un personaje secundario, les gustaría que hiciera? Como este personaje que nadie peló, ¿a quién le gustaría ver una serie sobre ese, güey? Ok, a ver. Nick Fury. Ok, Nick Fury. Está de chingona, ¿eh? ¿Tú, Mario? Esa es histeria. Se llame Bad Motherfucker. Bad Motherfucker. Ese es un título. ¿Quién secundario piensas que debería tener una serie? Una serie. ¿Mario? ¿Alguien así que te venga? Yo quiero una de Jeff Goldblum, cuando es el... En Thor Ragnarok. ¿Quién era el rey? Yo quiero ver una serie de él. Ah, ok. Ah, ya. Sí, exacto. De Simo. Simo y Red Skull. Amigos en acción o algo así. Simo y Red Skull. Ok. ¿Y tú, Sal, qué te gustaría? Ah, híjole, a ver. ¿El gatito de Capitana Marvel? ¿El gatito de Capitana Marvel? No sé. A ver, está difícil. Mira, pues, como lo más seguro es que quisiera ver The War of Marching. Entonces, The War of Marching ya no. Tal vez... No, no creo. O sea, yo no daría por seguro que habría una serie de Marvel. Yo creo que sí, güey. Ni modo que no. Tiene que haber una, güey. Tiene que haber una. Bueno, y si no, ese. Creo que... O sea, mínimo unos tres capítulos. O así, una miniserie. Tres capítulos explicando qué está haciendo. Simplemente, dime qué chingados está haciendo todo este tiempo. Yo creo que va a terapia, güey. Nada más. O sea, ¿quién más? Había otro que... Justamente ahorita me había acordado de él y se me fue. A ver, a ver, a ver. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, bueno, Hawkeye. Pero creo que Hawkeye sí va a tener su serie, ¿no? Peli, creo. ¿Peli? No, serie. ¿Serie? Ah, bueno. De él. Creo que esos dos porque sí se merecen como explicarnos qué está pasando con ellos. Y pues creo que ya. ¿Quiénes más hay? Creo que nada más. O sea, los demás están chidos. Hay muchos, pero el hecho de que no los recordemos los tiene en esa posición de la que estamos hablando. Sí, porque, por ejemplo, también está la esta chava que salió en Have Me You Mother, que era esta... ¿Cómo se llama? ¿Ah, la gente? La gente. La esta. Es que se molestó su nombre. Bueno, ella sale en... En la película de... Ajá. Bueno, y también en Capitana... En Capitana... No, en Capitana de Marvel no. ¿Sale en la escena de los queridos? No, ¿verdad? Ya no acuerdo. Salen ratos. Ah, salen ratos. Está Robin. Ah, andale, sí, la que es Robin, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, es Marígil. Ah, andale, Marígil, andale. Me gustaría tal vez uno que apareciera un poquito más, tal vez incluso que le hubieran pedido ayuda. No, Brichido, ¿no? Ajá. ¿Qué está pasando ahorita? Ajá, exacto. Es interesante eso. Pues ahorita que según ya descanonizaron a Agente Carter y a Agents of S.H.I.L.D. Creo que solo Agents of S.H.I.L.D. ya está descanonizado. Ya decís así. Ah, sí, ya no es canon esa madre. Pues Agente Carter, sí. Agente Carter, de entrada, mocharon su serie en la segunda temporada. Era una muy buena. Agentes de Agents of S.H.I.L.D. nunca la vi. No, pero el mame es de que reviven al achichincle de Nick Fury, ¿no? Sí, el este. ¿Cómo se llama? Colson. Ah, la gente de Colson. Ajá, sí. Sí, que dice... Se mamaron. Pero de hecho, yo tengo un amigo que era muy fan. Pero es el clásico... Es que ver Agents of S.H.I.L.D. es como jugar un JRPG. Güey, después de dos temporadas se pone bien verga. Si dices, güey, no, no. Después del capítulo 400. Se pone bien chingón y no lo quieres dejar. Mario, ¿tú lo viste? Yo vi todas. ¿Sí? Yo nada más quiero que me digas. Yo sé que sale Ghost Rider, ¿sí cierto? Sí, pero... Ah, pero con el fuego y la calaca y eso. Y Nicolas Cage. ¿Nicolas Cage sale? Con Nicolas Cage, no. Ay, ya, no mames, ¿en serio? Entonces ya entiendo por qué lo quitaron del cano. ¿No sale Robert Reyes? O sea, sale, pero... La verdad, pudieron haber hecho algo mejor con Ghost Rider, pero la verdad se estuvo muy... Ah, es que ese es el pedo. Ah, mira, y alguien que nos estaba pasando... Bueno, no, termina, Mario, termina. Pero... Sí, Agents of S.H.I.L.D. Bajó mucho, yo creo que... Empezó... Yo, para mí, empezó chido. No, como dice Javi, para mí... Las primeras dos temporadas estuvieron chidas. Ok. Después como que ya no supieron qué pedo y empezó a bajar y la historia como que ya ni tenía sentido. Y la cancelaron, ¿verdad? No, no acabó. No, acabó bien. Ah, ok. Se acabó chida. Este... Y las últimas... ¿Qué serán? ¿Tres temporadas? Dos, tres temporadas, no me acuerdo. Empezó a subir la historia y... Y de hecho, la última temporada... No son tantos capítulos. Es la que menos capítulos tiene. Y es una obra maestra porque viajan en el tiempo y hacen una cosa tan preciosa. O sea, como que así la pensaron bien esa última temporada. Y nada, hasta... Yo creo que Agents of S.H.I.L.D. La última temporada es una cosa increíble. Increíble. Caray. Órale. A ver, ahorita... No mames, esa temporada estuvo... ¿Me la recomendarías ver? Así, generalmente. Ahorita con lo que dijiste, sí es cierto. Yo me acuerdo que... Si había empezado... Yo creo que... La temporada no es así. Es que falló nada más. Corrígeme si me equivoco. Es porque creo que esa coincide en la línea de tiempo con... El soldado de invierno que es cuando destruyen S.H.I.L.D. Y eso como que le dio la madre porque ya no podían ser S.H.I.L.D. Entonces tenían que ser como... Los vatos que estaban a un lado, ¿no? Sí, te digo es que... Algo les había pasado por ahí. Perdió algo ahí. No sé. Yo creo que en donde pierde... Digo, yo sin verla, pero por lo que dicen es... Que pierde como esa conexión con el MSU. Y a lo mejor ahí es donde se empieza a sentir un poquito más... De hecho... Experimental. De hecho, sí abarcan la parte de Thanos. Hay una parte de... Creo que la última temporada es cuando dicen... No mames, acaba de desaparecer la población. Es como de cargas. Pero pues ellos están en otra parte. No, les juro que es un rollo. Pero termina bastante bien. Ok. En serio. Apenas lo noté. Pensé que te hablaban, no ibas a sacar algo de ahí. No, yo creí que se va a escapar ahí su rehen. Dice, ya se va a escapar, dísela. Es la actriz favorita, está bien. Exacto. Ok. Está bien chido. Y Old Son, lo único es que Old Son, sí. Y bueno, se mamaron mucho con su personaje, pero está bien. Ah, ok. Sí, creo que ya me acordé por qué. Le pasó algo con su memoria, ¿no? No quiero spoilear por si se animan a verla. Está bastante bueno. Por lo menos la última temporada. Pero entonces... Dice en plus. Pero entonces, ¿sí es canon o ya no es canon? Es que ya no entendí. No, ya no es canon. Creo que hasta esta semana estaba viendo un articulillo, digo, yo que tengo la última pésima costumbre de solo leer encabezados, decía algo así como de que ya no eran canon esas dos series. Ok. Sería cosa de checar. Porque igual estaba el... Ajá. Digo, porque si es canon... Si hablan del MSU, pues yo digo que no hay pedo que la gente la siga viendo como canon y fuck you, bitch. Sí, pues es que si es canon, o sea, si habla cosas que tienen que ver, pues... Ajá. Es que sí, o sea, sí mencionan... En la serie mencionan cosas que pasan en las películas, pero se ha escuchado que en las películas, Olsen sí estaba muerto y no, nunca va a revivir. Y pues en la serie, pues está vivo. Ah, ok. O sea, véanlo bajo su propio riesgo, o sea, no está mal que la vean, tampoco les va a aportar a la historia, solamente es como una golosina entre comida. Es un hype quest. Solo digo que es la última temporada. Pero miren, a Mario le encantó, entonces podría ser que en verdad sea una buena serie, ¿no? O sea, podría ser... A mí ya me hypeo, eh. Pues son como los Defenders, ¿no? Que igual, este... Ah, igual los... Sí, exacto. Y yo, insisto, la culpa de todos los Defenders. Ajá. Es exclusivamente de Iron Fist. Es que mira, es que ahí difiero porque, mira, por ejemplo, Darth Vader, ¿eh? Darth Vader era la peor, la iron, ¿no es cierto? No, Darth Vader es... Y no era su padre. No, Darth Evil es muy buena, o sea, así incluso como serie sola es muy buena. Muy buena. Solamente que en la última temporada siento que se fue un poquito cayendo en la última temporada, así... Para mí. Es que empezó... Para mí. Empezó muy bien. Ajá. Estaba bajando, la segunda ya no me atrapó tanto. Ajá. La primera tiene la escena del pasillo para mí. Ajá, es que la escena del pasillo que dice Mario, wow, en serio. Y aparte, el wey, o sea, el wey físicamente todo lo que tuvo que grabar, o sea, rodar todo eso sin descanso, o sea, estuvo chido. Eso es, la verdad, es una de las escenas más chidas que he visto en series y este... Incluso en películas, ¿eh? Es fácilmente comparable con una película esa escena. Es kung fu bien hecha, sí. Pero de ahí, ajá, de ahí luego la segunda temporada bajó un poquito y la tercera como que, ah, bajó un poquito más y ya, no sé, ya, ¿no? Que incluso comencé a ver esta, ¿cómo se llama esta? Que sale, que se acuesta con Luke H. ¿Cómo se llama? No, la que se acuesta con Luke H. Ah, Jessica Jones. Ah, ándale, Jessica Jones. El villano se me hacía chido, pero no me terminó de atrapar, la neta. El hermano es el Doctor Who, ¿no? Sí, es el Doctor Who. Le pasó lo mismo. Que es este... Es el esposo de... De la hija de otro Doctor Who. Y en la serie, la que le hace la hija del Doctor Who, le hace de la hija del Doctor Who. Se casó con la hija. Con su propia hija que es hija del Doctor Who. Odias. Esto Monterrey con pasos extra. Sí, exacto. Hagan un diagrama, amigos, de esta sección. Pónganle en los comentarios. Es el meme que tiene todo su... Su pizarro. Su pizarro de corchas así. ¡No, es que no lo entienden! Son... Exacto. Son con su hija. Jessica Jones le pasó lo mismo que... Sí, o sea, que todos fueron hacia abajo. Todo bastante. Todos fueron hacia abajo. Oye, yo estaba viendo el podcast aquí de nuestros amigos, los hermanos. Un saludo. Y ellos... Ellos sí se ven que leen cómics, porque qué bueno que vi el... Bueno, escuché el podcast. Después de ver toda la serie de Winter Soldier. Porque esos dos cabrones yo sabía en el final. O sea, apenas... Yo vi el podcast donde hablaban del primer episodio, donde salió el nuevo Capitán América. Y ya me habían dicho que este güey iba a ser... Ya podemos despolear, ¿verdad? Ya, sí. Ah, no manches, llevamos todo el rato diciendo spoilers. Que al final iba a ser... Llevamos diciendo spoilers pasivo-agresivos. Que al final iba a ser el USS. Ese... Ajá. El este, sí. Ay, qué... O sea, si hubieran escuchado ese podcast... Recién había salido la serie. Me hubieran despeleado eso. Yo no sabía nada de eso. Te quedé. ¿Qué? Ah, ya. Todo lo que estaban diciendo... Era realidad. Se hacía realidad. Es como... ¡Guau! Pues sí. Pues es que eso es lo chido. O sea, no sé ahí qué tan... Qué tan... Bueno o no sea... Que sí se apegan bastante a lo que dice el cómic. Porque al fin y al cabo... No sé. O sea... Hay dos fuentes. No es como... Quiero que... Ay, güey, el trueno, ¿eh? Este... A ver si no ahorita se cae al cielo. Nos llegó. Sí, a mí a todos. Y de fin y yo que estemos ahí. Ok, entonces... Sí, es que es una mañana lluviosa de lunes, amigos. Entonces, este... Hay una parte donde... Mientras más te apegues al material de origen... Que en este caso sería el cómic... Tienes más éxito. La gente te aclama. Pero qué tanto... Le estás dando como tu esencia a algo, ¿no? O sea, es como... O sea, tal vez tú como... Tú como... No sé. Como director quieres hacerlo a tu manera. Pero si no respetas como tal el material de origen... Puede que no te salga algo... Algo que los fans quieran, ¿no? Ahí sí es muy... Es muy complicado. Es como... Güey, ya leíste el cómic. Tú sabes qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué lo quieres ver igual tal cual en la pantalla, no? Es como... Ahí es como... Como eso. Pero... No sé. Por ejemplo, Watchmen, ¿no? Que se apega totalmente al cómic y está chido. ¿No? O por ejemplo, Batman. Bueno, ya hablando de otra franquicia, ¿no? Este... Que se apegan... Este... Que no se apega nada a los cómics. Sino va... Va como inventando su propia historia. Y le salió bien, ¿no? O sea, el cabello de la noche, un éxito. Y también aquí lo chido es que... La serie sí se está apegando bastante a los cómics. Pero sin este... Sin ser una... Una calca total, ¿no? Sí, justo. O sea, yo creo que eso es lo padre del MCU. Que muchas cosas son parecidas. Pero no son al pie de la letra. Y para ir no para mal, ¿no? Hay quienes... Son fans de los cómics Die Hard. Y les molesta hasta la fecha que Ultron lo hizo Tony Stark. Sí, exacto. Lo hizo Hank Pym, ¿no? Ajá. Este... Y está bien. Yo personalmente me gusta más este estilo. Porque es como de... Te recompensan si eres fan de los cómics. Porque es como... Ah, es este personaje. Tiene mucho fanservice. Te enseñan como esas escenas que son... O sea, secuencias que son similares. Pero al no ser similares... Este... Igual tienen que llevar sus propias narrativas, ¿no? Como por ejemplo... Tiene una razón muy práctica, ¿no? O sea, lo hacen. Porque no se pueden dar el lujo de desarrollarte un Hank Pym. Al nivel de Tony Stark. En una película. O sea, en una película. Varias películas sobre ese Hank. Sí. Para llevarlo hasta el punto en donde se hace viejito. Y le hereda el traje de Ant-Man al más joven. No, y... Por supuesto. Todo eso. Sí. Y Ant-Man es el joven. Sí. No, y aparte... Y aparte, justamente... También, ¿quién sabe qué tanto puede ser apegado? Porque Hank Pym es un desgraciado. O sea, la neta, Hank Pym golpea... En los cómics Hank Pym golpea a su esposa y lo humilla. O sea, no creo que a Marvel le hubiera gustado sacar esa escena. A Disney. Ajá, a Disney. A Disney como tal sacar esa escena. Entonces, creo que también los cambian muchas cosas por eso. Porque ahí sí hay escenas en los cómics muy fuertes o orígenes muy fuertes. Por ejemplo, Hank Pym es... O sea, ebrio, golpea. Exacto, ¿no? Es un desgraciado. Hank Pym es un desgraciado en los cómics. De hecho, en teoría, todo el arco de Ultrón es un arco de decadencia de Hank Pym. Porque es como de... Creo que primero descubren que golpea a su esposa y lo sacan de los Vengadores. Y ese güey obsesionado con que... No, vean que sí soy útil. Desarrolla a Ultrón. Ultrón es un... Es este... Es Ultrón. Y al fin y al cabo, lo único que hace es más pedos. Entonces, como la caída en gracia de ese... Es un arco bastante oscuro. Sí. Entonces, este... Pues igual, Marvel no... La verdad es que Marvel en sus películas no es el tipo de cosas que ellos... Exacto. Él suele meter mucha comedia. Lo más fuerte que puede llegar a hacer es... Es Endgame. Es este... El Soldado del Invierno. Que son como sus películas más maduras, por así decirlo, en cuanto a trama. Porque si te meten como pues un poquito más de historia de espías. Un poquito más... Como no sé cómo... Intriga, ¿no? Ah, de intriga. Complejillas, pero no... Más... Sobre todo más muertes, este... A sangre fría. O sea, más cosas así. Porque en las demás es más diversión. Más te estás riendo. O sea, Adman totalmente en la comedia de superhéroes que... A mí en lo personal me gustó bastante Adman. A mí me gusta bastante. Como... Como... Como lleva toda su comedia. Pero... Ah, bueno. Y regresando a los superhéroes que... Antes que nos viene... De los superhéroes que merecen... O mal dicho, a los personajes que merecen una serie. Aunque sea una película individual. Es Hulk. Porque es el único que no me... Porque... O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con él? Díjate... Que hiciste un cero perfecto, o sea... Porque hace poco vi un video en YouTube... Donde explicaban más o menos como... La razón de por qué tal vez... Hulk no tiene películas. Pero es un pedo de derechos, ¿no? No, 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 no. Tienen cosas compartidas ahí raras. Con Paramount Pitcher, ¿no? O ya... O ya... No, yo no. Ya lo compró completo. Ese no es el pedo. Porque no es como... El Hombre Araña. Que cada cierto tiempo... No sé si recuerdan que antes había como de... Sony ya no quiere... Volver a hacer el contrato. Y tenemos un desmadre que tal vez ya no vamos a ver qué pasó con Peter Parker. Ajá. Pero no, o sea, en realidad... Marvel sí tiene todos los derechos de Hulk. Sin bronca. Ajá. El problema es un poco que... Cuando te das cuenta de que Hulk como personaje... Es un personaje difícil para hacerlo en una película. O sea... Ok. Solo hay dos tipos de películas en las que puedes poner un personaje como Hulk. O es un ogro... Es un Shrek chistoso. Que es básicamente Thor Ragnarok. Es todas las películas de los Vengadores. También la de la última. También la última de los Vengadores. Justo. O sea, es como este güey mamadote que está chistoso que tal. Y ya tienes como Dr. Hulk. Eso es como... Porque no me imagino, la verdad... De qué podría tratar una película con Dr. Hulk como lo tenemos aquí, ¿sabes? Porque ¿cuál es el problema? Bruce Banner en realidad es un personaje muy oscuro. Casi todas sus... Sus... Sus historias que son de él... Son súper tristes. Porque es un güey que vive con el temor de que si hace... Si cualquier cosa puede matar a la gente. Está aislado. Está atormentado psicológicamente. A mí me gustan mucho los cómics de Hulk. Yo me acuerdo... Bueno, World War Hulk es una tragedia... Ok, sí. ...horrorosa. Y no creo que ya lo vayan a hacer porque ya hicieron como un poco de eso en Ragnarok. Estaría raro que... O por lo menos donde estamos ahorita estaría raro que mandaran a Hulk a... Sí, que otra vez lo mandaran a la chingada. Este, pero por ejemplo hay uno que me gusta que es este... La historia se llama creo que Hulk el último hombre en la Tierra. Uh-huh. Y se supone que lo que pasa es que Hulk precisamente... Ay, creo que hay una guerra nuclear. Y Hulk es el último superviviente de la Tierra. O sea, ya por fin... O sea, por un lado Hulk... Te ponen como los diálogos entre Hulk y Bruce. Y Hulk dice... Pues Hulk al fin estar feliz porque ya nadie molestar. Ya nadie hacer enojar a Hulk. Muy bien, ¿no? Entonces... Es un poco... Todo el cómic es verlo él vagando por el planeta. Está solo, se está volviendo viejo, pero él no tiene idea de cuándo se va a morir. A veces se transforma en Banner y Banner todo el tiempo trata de suicidarse. Pero no puede suicidarse porque Hulk lo evita. Y de hecho Hulk parece que su único problema es que la última persona que Hulk quiere matar es a Bruce Banner. Porque dice, estoy harto de Bruce. Bruce es un puñetas y todo lo que dices para que Bruce dejara de estar chingando. Y aún así Bruce... Bruce... Sigue chingando. Sigue chingando, ¿no? Y trata de matarme. Y de hecho hay un punto en el que se supone que los Kree y los Skrull mandan un robot. Porque se supone que los Kree y los Skrull declararon paz para poder presenciar la extinción de la humanidad. Porque dicen que somos tan castrosos que todas esas especies están felices de que ya nos extinguimos. Entonces tienen este robot que está siguiendo a Hulk para dar el día oficial en el que la humanidad se extinga. Ok. Y llega el punto en el que el mismo Bruce se convierte en humano, se muere de viejo. Pero cuando él se muere de viejo se transforman en Hulk. Entonces Hulk solo. O sea, su personalidad de Bruce Banner se murió. Y sigue y sigue. Creo que llega Thanos y Hulk le rompe su madre a Thanos. Y no se muere y no se muere. Y es el viviendo... O sea, es una historia muy, muy oscura. O sea, traes ese idiota y todo eso. Pues no me imagino a Disney este... Haciendo esos temas. Haciendo ese tipo de tema. Porque no creo... Incluso con todo... Digamos que se ponen súper arriesgados. Estaría difícil poner como alguna historia con ese tipo de temáticas. Que de todos modos no se puede negar que está la posibilidad de que se hagan películas así de fuertes. Ahora ya en el MSU, pero con Disney ahí como cuidándolo todo. Porque a la hora de que absorbieron también Fox, se quedaron también con los X-Men y con Deadpool. Y entonces se supone que Deadpool tenía planeadas más pelis. Y se les hace buen plan agregar todo lo que quedó chido de ese pedo al MSU. Además de que Deadpool sigue haciendo dos, tres películas más a huevo que vende. O sea, las dos películas de Deadpool son recientemente buenas como para que la gente quiera más. Queramos más. Sí, exacto. Aparte, debo admitir que en ese sentido... Hay lo difícil va a ser cómo lo va a administrar Disney ahora porque... Ya dijeron que como que su contenido familiar... Que de todos modos es raro porque hay películas del MSU que están bastante fuertes. O sea, cuando dejan como que se brullera a Pietro, está en Disney Plus. Y Logan va a estar en Star. Ah, sí. Que también es este pedo de que todo el contenido subido de tono de Disney... De estas películas de X-Men, Deadpool... Este... Yo Yo Rabbit creo que también va a estar en Star. Uf, Yo Yo Rabbit. Y es como de... En primera es como de no me voy a comprar dos servicios para completar el MSU. Y la otra... Da el chance de que sí se hagan este tipo de historias oscuras en el MSU. Pero bueno, ahí a lo mejor estoy saltando al tema de Star y todavía no. No, no, pero sí está bien. O sea, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Afortunadamente, creo que Deadpool es el personaje que quedaría muy bien para explicar todo el merch. ¿No? Así de... Porque pues rompe la cuarta pared. Él sí puede andar como burlado. O sea, su comedia de todo Deadpool es quejarse de estas cosas, ¿no? Que aparezca y ¡guau! De pronto parece que tenemos presupuesto. Ese tipo de cosas. O sea, es excelente y me encantaría ver. Siempre y cuando sigan con la visión del personaje de Ryan Reynolds. Porque yo creo que cualquier otra versión de Deadpool sería... Es como sacar otro Iron Man. No sirve. Es un personaje que ya está como ligado ahorita con este actor. Aparte, creo que también aquí ya creo que las empresas como tal, sobre todo hablando ahorita de Disney, de Fox, de Warner, de esos, se dieron cuenta que tienen que hacerle caso a lo que dicen, lo que consumimos ese tipo de madres. Porque al fin y al cabo la cartera es la que manda. Y si hacen bien las cosas, pues son premiados gastando el varo en eso. Pero yo creo que ahí sí se la van a pensar. Porque si llegan a arruinar a Deadpool como tal, es como no, se les van a ir encima. Es como, ¿por qué no respetas? Que no sé qué más y así. Y les va a salir tío con la culata. Exacto. Entonces yo creo que sí les conviene mejor hacer otra cosa. Qué malo que piensen hacer dos servicios donde tengamos que pagar doble. Es una mamada. Porque podrían hacer simplemente una partida. Si ponías un apartado, es como, ok, tú como cuenta, como adulto, porque supone que tú siendo un adulto tienes acceso a tarjeta de crédito y puedes pagar y todo eso, tú podrías configurar la cuenta para niños y tener tu cuenta tú como principal, como adulto, donde te aparezcan esas cosas y que con contraseña. Así como la tele según tiene control parental, ponerle control parental a tu cuenta. De hecho, creo que en Netflix se puede, ¿no? O sea, creo que está la de niños y eso. No hay necesidad de hacer dos. En el único punto en el que sí hay necesidad es en el punto en el que Disney está súper comprometido con su filosofía de marca de toda la vida, de somos una empresa familiar. Y pese a que ya no tiene una razón lógica en el mundo del string por este tema, Disney es como de, pues sí, güey, pero en mi manual de... En mis valores, en mis valores de empresa, dices. Sí, no te voy a poner Logan en Disney Plus porque de entrada me estaría metiendo el pie a lo que yo tengo como valores de empresa. Entonces, no. Esa es la parte que se respeta, pero eso sí es muy estúpida, la verdad. Sí, y está raro. O sea, es que es el pedo, es que empresas como Disney o Nintendo, que son como estos caparetes familiares y que nunca vas a ver a Mario sacándole las tripas a Bowser, nunca vas a ver a... Pues no sabemos, algún día veremos una película de Saw en Disney Plus. Sí, exacto. Pero es que también hay muchas maneras de... Pero van a necesitar, ¿eh? Porque... Y creo que ahorita también quiero hablar de algo ahorita sobre la nueva fase de... ¿Del MCU? Del MCU. Pero, ok, miren, yo soy feliz ahorita, ¿sabes? Básicamente me están insertando series de... O sea, porque este es el único mes de descanso porque ya viene Loki, se acaba Loki y van a haber como otras tres series. Ok, yo feliz, no se preocupen. Yo estoy emocionado por What If, que va a ser animada. Ok. Y si eres fan de Star Wars, ahorita ya está Bad Batch y luego van a sacar más series y vamos a tener Mandaloriano hasta por el ojete, nos van a meter. Qué chido. Pero no sé hasta qué punto me puedes mantener como... ¿Cautivo? Porque es que ya... No, mira, a mí sí, porque yo soy fan de los cómics, ¿sabes? Los ñoños sí no tenemos bronca. La bronca es de que ya era difícil para la gente, como... Oye, ¿quieres entrar al MCU? Solo son como 40 películas. Este, ahora es como... Ah, es que no lo ubicas porque él sale en esta serie. Que también tienes que... Y te la tienes que chutear. Digo, te la tienes que chutear para verla. Sí. Entonces, con tantas series, yo no sé. O sea, empieza a tener el problema de los cómics que... Por eso la gente no entra a los cómics, porque son bien... Están bien enredados. Se vuelve muy de nicho al ser tan específico y tiene que seguir todo al pie de la letra. Justo. Entonces, no sé si Disney pueda darse el lujo de vivir exclusivamente de los nerds. Sí, exacto. Pues mira, que cada vez son más, ¿eh? O sea, creo que se ha abierto un gran mercado de nerds. O sea, creo que hemos crecido bastante. Claro, nos crecimos, pero ¿qué tanta gente puede ser...? O sea, por ejemplo, ahorita ya puedes decir que hay mucha gente, pero no creo que toda la gente se haya visto todas las películas del MSU. Eso sí. Yo sí, o sea, yo sí. Se empieza a complicar ver, aventarse un maratón del MSU. No, ahora con series. Sí, no, de hecho... De repente había momentos en los que es como de... Ah, me he hecho un maratón del MSU, pero sin series. Sí, exacto. Sí, sin las series. O por series, y luego series decidir qué es canon y qué no es canon. Sí, exacto. Sí, es que ahí comienza a ser complicado. O sea, tendría que aportar algo demasiado que no te pesara verlo, ¿no? O sea, que dijeras, ah, no manches, o sea, son cuatro horas, seis horas que disfruté y que no hay pedo, ¿no? Porque más o menos eso es lo... ¿Cuánto dura un capítulo de Falcon? ¿Anda cuentas? ¿Como 30 minutos? O sea, una hora dice ahí, pero pues son 20 minutos de créditos. O sea, como media hora, ¿no? Es créditos cinematográficos en cada capítulo. Ok, ok, media hora y son seis, ¿no? Más o menos son como tres... ¿Cuánto serían? ¿Tres horas? Lo que decía Javi, tres películas por cada superhéroe segundón. Sí, o sea, la verdad, qué buen servicio, ¿no? Sí, exacto. Y no, o sea, sí está cabrón, sí está cabrón, pero yo creo que también deben, digo, abrirse. Porque ahorita tienen sus Joggernauts. Tienen Star Wars, básicamente lo que tienen, Star Wars, tienen a Marvel, tienen a Pixar y las películas clásicas de Disney. Pero no creo que puedas mantener todo un servicio de streaming con eso, con solo esas propiedades. Más cuando tú otro Joggernaut que tienes, que básicamente podrían ser los Simpsons, pues no lo estás agarrando como en el momento en el que a la gente le interese ver lo nuevo. No, ya, 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 ya que muera. Pero ese va a ser el caballo de Troya en Star, de hecho. Ahí es donde te los van a clavar. No, ya, 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 ya que se muera, ya que no saquen nada. Es la pendejada porque en Estados Unidos sí están. Están todos. Pero en México no, y es como de... Ah, sí, es cierto. Es que aquí los tiene Televisa, ¿no? Los derechos. No, espero que no. TV Azteca, TV Azteca. Ah, sí, TV Azteca, sí. Qué horror, qué horror. Sarinas Pliego, no sé, es un villano. Y Malcolm los tiene Televisa, ¿no? Blim. Ay, no. Por eso no podemos tenerlos tampoco. Bueno, no, pero Malcolm ya está en Prime. Ah, muy bien. Pero no doblada, ¿verdad? ¿O sí doblada? Sí. Ah, no mames, ¿en serio? Así te gusta ser doblada. Sí, no, pues perfecto, ¿no? Pues sí. En mi pandemia ahí fue donde me guste toda la serie. Y me encanta. Y lo bueno de Malcolm es que a mí me gusta ver episodios random como cuando aprendías el 5. Y no había continuidad. Es como de, ah, ese episodio está muy bueno. Que está únicido verlo con continuidad porque sí tiene otro saborcito, pero sí. O sea, continuidad es más nostálgico. Sí, podrías agarrar cualquier episodio, verlo y disfrutarlo igual sin que te cuente la historia de origen de nadie. O sea, lo disfrutas tal cual es. La historia de origen de Dewey. Exacto, la historia de origen de Dewey. La historia de origen de Dewey. Ok, bueno, entonces, el siguiente tema, que es este... Ah, bueno, nada más quería hablar de... ¿De qué? Ah, bueno, iba a poner de... ¿Ya vieron la nueva fase? Ah, bueno, es lo que te decía, la nueva fase. Pero bueno, no sé si acabamos con Falcon para pasar a la... Pues no sé, me faltó a mí mi opinión de Mario. A ver. Sí, pues vas Mario Dino. Comencemos con conclusiones de la serie. Comencemos con Mario. Este... Ta... Ta culera. Ta culera. Pinche serie fea. Este... Bien, me gustó. Pero sí, empieza bastante, bastante lenta. Eh, a mi parecer... O sea, sí, la calidad de los capítulos, sí, es como de película. Eh, por lo menos el inicio, la verdadera parte de acción está bastante chida. Pero después de eso, como que va bastante, bastante lenta con... Los episodios son muy tranquilos. Este... Este... Es la onda, güey. O sea, es chingón. Lo amo. Sí. La neta, se parece... Decía una chava que se parecía a mí. Es lo que iba a decir. Se parece a Mario si Mario se rasurara. Se parecería totalmente a Mario, sí. Este... Y este... No, ya está casada con hijos. Este... Llámame, dice. Este... ¿Qué más? Pues a mí me gustó. Me gustó bastante. Los últimos dos capítulos me gustaron mucho. Eh... El speech de... De Falco, al final, estuvo muy... Este me gustó bastante. Este me gustó muy conmovedor. Y es cierto, y se me hace muy culero esto sobre todo racismo. Pero bueno. Este tema de otro día. Este... Este tema para xenopolíticas. Sí, exacto. Exacto. Todos los jueves. Todos los jueves. Claro, güey. El pulso de xenomenoide se va a llamar. ¡El pulso de xenomenoide! ¡Ay! Hacemos chistes y nos cobren de HBO. Exacto. Y nada, la disfruté bastante, disfruté bastante la serie. No, creo que a diferencia de WandaVision, WandaVision sí era una serie que decía, No mames, ya la quiero ver. O sea, ya este... Necesito verla. O sea, terminábamos el podcast de grabarlo el jueves en la noche y yo iba a ver la serie. Este... Pero esta nada, esta nada. Tristemente, debería hacerlo porque sí me llegaron a espoyar el traje de Falco. Al final, los pendejos de Facebook. Los pendejos de Facebook. ¡Odio, odio a la gente de Facebook! Ha habido en Facebook. Ah, nomás está bien ver este... Marcos Zuckerberg. Sí, fue todo horrible, güey. O sea, güey. Nada más llevaba horas de haber salido el capítulo y habían puesto el traje. Y yo acordé, güey, espérense que... ¡Lleva horas esa chingadera! Eso, ok. Sí, pues sí. Ya me habían espoyado lo que se hacía el nuevo capítulo. Estuvo chido. La parte donde está entrenando con él, escudo, está bastante chida. Ah, sí. Carter siendo mala, me dio tristeza porque ya me gustaba. Ya me gusta. El perro es malo. Además está muy enojada. Ahora que es mala es más sexy, ¿no? Es mefisto, güey. De hecho, sí, es de esas malas mefisto. Es mefisto, güey. Es mefisto el chile. Yo nunca entendí eso, mami. Es que en las teorías de WandaVision, era todos los días de que... No, no, no. Es que el perro es mefisto, güey. Es que Agatha es mefisto. Es de que el conejo de Agatha es mefisto. Yo no sé quién empezó con ganas de ver a Mefisto, pero yo creo que de todos los villanos, el que sigue en la fila no sería Mefisto. Es que Mefisto es el que controla a Wanda para que cree este universo y crea los hijos. Y necesita los hijos de Wanda para él poder ser como una entidad completa, por así decirlo. Mefisto es en los cómics, es el diablo. Ajá, sí, exacto. Es el diablo. Entonces todos decían, ¡Ah, no, manches! Es Mefisto, güey. Y Quicksilver, el nuevo, es Mefisto. O sea, todo era Mefisto. Entonces, güey, ya se quedó el meme de... Al final es Mefisto, güey. Que Quicksilver termina siendo Pepeñonga, literal. Sí, Pepeñonga, güey, sí. Pepepito, güey. Pepepito. Pepepito. ¿Qué pasó? Para poner al original Quicksilver, esa no la vieron venir, ¿eh? Exacto, sí. Ahí sí se hubieran puesto bien, verga lo de DC, no lo vieron venir. Ahí sí hubieran quedado bien chistito. ¡Ah, no mames, te mamaste! Pero no, simplemente te mamaste. ¡Culeros! Sí, culeros. Pero bien, ¿no, Mario? Sí, sí. Yo sí la recomiendo. Sí tiene calidad de película. La verdad, este... A diferencia de otras series de superhéroes, creo que las de Marvel tienen una producción un poco más elevada y por lo menos, este... Sí se nota la calidad. Entonces, bastante chida. Aunque puede ser un poco lenta algunos capítulos. Los últimos dos emisiones. Y... A ver qué tal. A ver qué tal. con Falcon. Bueno, con nuevo Capitán. Con Capitán Falcon. Con Capitán Falcon. Que también es el final que ya salió el... el US... US Agent. Ajá. USSR, ¿no? Exacto. El URSS. El URSS. El agente gringo. El agente gringo. Ajá, agente gringo. El agente gringo para los cuates. Está bien. Que se hagan mal. Que se hagan mal. O sea, a lo mejor va a ser por ahí la narrativa de la peli del Capitán América, ¿no? Pues ese men es más... Pues quién sabe, porque el US Agent pues es más un anti... Ajá, lo que decían. No es malo. Ajá. Es un tira. Y pues los tiras no son como del todo buenos, pero tampoco es del todo malo. Ajá, porque al fin y a cabo ese güey responde ante el gobierno. O sea, al fin y a cabo ese güey sigue las ondas del gobierno y pues como ya vimos no siempre el gobierno es bueno. Entonces, pues simplemente atiende las necesidades de los que... Excepto nuestro gobierno. Exacto, sí. Muy bueno. Por favor, denos unas becas, señor AMLO. Las merecemos. Ok. ¿Y a ti, David? ¿Qué te pareció? Qué bien que lo tocan porque nos arrepentimos mucho de nuestro episodio donde nos quejamos del gran logo del aeropuerto y sobre todo del excelente diseño de las clasificaciones. Sí, sí. Son un amor. Ojalá nos estén... ¡Hasta en una pistola! Exacto. Todos tenemos un punto rojo aquí en la frente. Nada más como paréntesis, ya están sustituyendo las de los juegos que ya existen. Las etiquetas de clasificación. Estaba viendo en Amazon porque tengo puntos extras en una tarjeta del banco. Por cada compra con la tarjeta de crédito te dan unos dos pesitos en la otra. Pero ya tenía acumulados lo suficiente como para un juego barato. Entonces dije, ah, vamos a meternos a ver de estos juegos que ya están a muy buen precio y podría comprar. Y checando me salieron así Charted, God of War, ya con la etiqueta nueva en Amazon. Pero sí será físico porque igual tal vez es como política de Amazon. No, mira, si está en Amazon el placeholder, así te lo mandan. ¿Qué? Órale, es que qué raro, qué bueno. Así que valoren sus juegos, amigos. No dudo que hayan levantado todos los juegos, hayan tirado todas esas portadas y los reempaquetaron. Ay, qué horror. ¿Tú crees? ¿O no crees la más niera y la más fácil es pégalos una etiqueta de todo? Yo creo que se las pegaron bajo el nuevo y ahora van a tener un pegote ahí. Como dice, tuvieron que reemplazar. Pero Falcon también me gustó, me gustó mucho, me pasó como Mario de que de repente una semana donde dije, ah, no mames, esta semana no he visto Falcon. Pero en mi defensa era porque también estaba viendo otras cosas a la par y creo que también tiene el tema este de que WandaVision era la novedad. Y después de que por lo menos en mi caso vi que estuvo chido pero no era como para estar día uno ahí bien pegado, es como de, ah, me puedo aguantar hasta el miércoles a ver Falcon. Y sí, se me llegaba a pasar de repente, pero pues se me hizo chido, muy buena sorpresa, grandes escenas de acción, eso de que pues ahora este personaje de Falcon ya es alguien, o sea, ya da emoción de repente verlo en otra película y es como, ah, no mames, Falcon. Yo lo conocí cuando hundo nadie, dice. Yo lo vi crecer a mi chavo. No, no le prestaban en el banco cuando le rechazaron su tarjeta de Electra. Exacto. Ajá. Y sí, recomendada. Ok. Pues mira, así que para que Javi cierre, también a mí me pareció bastante bien. Igual a mí me tardó demasiado tiempo en llamar la atención, yo sí tardé un buen en verla, o sea, lo acabé la semana pasada de ver este, entonces la neta tardé mucho en verla porque también al principio, al principio inició bien, me divirtió, como lo dije, es que como dice Mario, tiene calidad, o sea, yo no he visto muchas series de superhéroes, Mario es el que más ha visto diferentes series incluyendo las de DC y todas esas, en la action, pero si Mario dice que tiene calidad, yo le creo, entonces, porque la verdad, sí, yo lo veo como una, como partes de una película, o sea, es como, todo está, pues, cuidado, o sea, no lo veo así como luego en otros lugares, ves lo del CGI, o se nota que, pues, sí está medio más, este, la coreografía se nota más actuada, entonces, aquí sí me sorprendieron, las batallas estuvieron bien, ya creo, creo que se vieron así como de calidad de película, bastante buena, pero también bastante lenta, yo siento que unos dos capítulos menos, más al grano, o sea, más así, vete, vete en chinguiza, o incluso una película de tres horas hubiera estado bien, o sea, no sé, si tuvo como dos capítulos de puro bla, 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 ajá, sí, entonces, yo creo que recortar tiempos muertos, este, sé que lo hicieron como para darte más contexto, para que te pongas en los zapatos de los personajes, pero al fin y al cabo, como que hay unos que, pues, no, nada más una embarradita y ni siquiera terminan de funcionar, o sea, mejor hubiera preferido que ese tiempo de que desperdiciarse en otros tuvieras enfocado en Falco y cosas más de su personalidad, más de por qué hace lo que hace, más reflexión del mismo, no sé, como meterle más sentimiento a Falco, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo era su serie, aunque dice el soldado del invierno ahí, pues la neta es de Falco, fácilmente puede llamarse Falco la serie o algo así, hubiera estado más chido. Y bien, la neta, me sorprendió el giro, el giro de la trama, bueno, no el giro, sino el final de que esta, creo que no lo tocamos, pero el que al final sea como como la villana, que bueno, que al final se revele como que pues ella causó el pedo, fue como, ah, no manches, estuvo bien, o sea, yo no me lo, yo no veía en ir eso, estuvo bien, eso sí, peca de mucho de lo de que, que eso tiene un problema, Marvel es villanos olvidables, no los villanos, eh, estuvieron ahí nada más para ser los que eran golpeados, en fin, pero, nada, nada, exacto, sí, los de los que tenían que golpear simplemente porque eran malos, o sea, no, no había de otra, y en general bien, me gustó todo este, el nuevo disfraz de Falco, estuvo, está chido, y pues yo sí espero verlo, una película, aunque sea, bueno, no una película, pero sí ya espero su aparición como tal, más, más, ya con más presencia, ya no el, el segundón de, 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 del Capitán América, sino ya este güey, pues, sepa cómo se va a llamar, pues, lo más seguro es que sea el Capitán América, pero sí, me, me, me pareció recomendable, aceptable, creo que incluso, me gustó, cómo cerró, más esta, que la de WandaVision, WandaVision tenía mucho hype, iba bien, en los últimos dos se cayó, así fue como, ah, y, y, esta fue como, eh, y bajó, bajó, y al final fue levantando, y cerró bien, a diferencia de la de, para mí de, de WandaVision, que no cerró, pues cerró muy, no sé, así, muy, muy raro, muy rápido, muy rápido y raro, sí, así, y aquí cerró bien, o sea, me, me, cerró bien, llegó al punto, escena poscrito, nada del otro mundo, bastante normal, y este, y, ¿cuál fue la escena, poscrito? Eh, fue, la de, que le daban el este, el, a lo del traje del US, ajá, sí, exacto, sí, ah, no manches, qué pedo, porque, no, 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 es que, es que ahorita, como estoy viendo en el OBS, y estamos grabando en el OBS, veo que dice, ya llegó, nuestra quinta, xenomenoidi, hola, Abby, ah, Mario lo está haciendo aquí, ok, un saludo a Abby, este, un saludo a Abby, es, pero es que Mario está, está configurando algunas cosas en OBS, bueno, no, Streamlabs, para, para OBS, alertas que te dicen, entonces lo están viendo todo así en línea, este, xenomenoide dice, ya llegó nuestra quinta, xenomenoide, hola, y ya llegó, y así repetido, repetido, entonces, bueno, con razón, no anda aquí, anda chambeando, ajá, exacto, entonces, bueno, el, el punto, el punto es que es que, que me gustó bastante bien, espero bastante cosas, este, de, de, me dejó con muchas dudas, pero como ya dijimos, no vamos a teorizar, porque, cuando teorizas, te rompen el corazón, entonces, solamente digo, que la, que la tipa que, que vino aquí, al final, a mover las aguas al este tipo, es la que tal vez se encargue de armar los, los Dark Avengers, y que el este nuevo, este, este señor Capitán América, este, seguidor del gobierno, puede que sea uno de los fundadores de los Dark Avengers, pero eso, es teorizar, pero, estaría chido, ver, ver eso, unos guamazos entre los Dark Avengers, y los Avengers, nomás, estaría chido, y ya, los que queden de los Avengers, pues sí, de los que queden, exacto, ahora sí ya, y ahora sí, Javi, vas tú, para, bueno, pues yo igual, este, pues yo creo que en general, la serie es buena, más buena, es padre entrar sin expectativa, porque estuvo muy buena, en comparación con lo que esperaba, que era nada, que no, eh, pero, igual, o sea, como, yo estoy de acuerdo con Seal, el final sí estuvo mucho mejor que WandaVision, WandaVision fue una gran serie, para ver día con día, ver el misterio, qué va a pasar, te quedas picado, y WandaVision de pronto, se cayó en los últimos dos episodios, porque no supieron que, final darle, como que no querían, que no tuvieron los huevos, para decir que Wanda era la mala, dijo, ay, pues pon esto así, y ya, eh, de Falcon, el Winter Soldier, si es una serie más lenta, como dicen, no urge verla, pero igual tiene, buen contenido, para que, para que, pues, te quedes enganchado un poquillo, ver qué va a pasar la próxima vez, no te vas a quedar ultra picado, después de un episodio, tal vez después del cinco, pero, pues de ahí en fuera, no, no, no hay tanto que hacer, eso es, eso es en la cuestión de, de la serie, pues en general, yo, hay escenas que a mí me gustaron mucho, yo creo que todas las de Isaiah Bradley, me gusta mucho el actor, cuando él cuenta lo que le hicieron, cómo lo actúa, como que le, como que está amputado, casi como que le, como que quiere soltar una lágrima, pero está demasiado amputado, como para hacerlo, ese viejito me cayó muy bien, no, y su arco, de él específicamente, me gustó muchísimo, el problema de esta serie, es que yo creo que les faltó más varón Simo, con un poco más de relevancia, porque, me gustó, el personaje me late mucho, me gusta mucho el actor, es guapísimo, Mario, se parece a Mario, este, le mandé un besito tronado, a Mario, no me gustan los besitos tronados, güey, te hace cosquillas en el labio, pensé que, pensé que, that was she said, este, y nada, o sea, la verdad, ya ni me acuerdo de los besitos, ah, Barón Simo, que me acuerdo, güey, Barón Simo me lateó, me gustaría ver que, Barón Simo puede entrar, como dice Seal, porque él también es, creo que parte de los Thunderbolts, o que son como los Dark Avengers, me gustaría ver que, está bien armando algo así, como, no sé, el Suicide Squad, supongo, de Marvel, de Marvel, estaría interesante, insisto, como dice Seal, no hay que teorizar, o sea, igual y nunca volvemos a ver a Barón Simo en nuestra vida, igual nunca volvemos a ver a Sharon Carter en nuestra vida, se les olvida que existe, otra vez, pero, pues sí, o sea, la verdad es de que la serie, en general, yo creo que es bastante competente en lo que hace, problemas que tuve con ella, los Flag Smashers, son, no me laten para nada, porque, tiene una bronca, que es que, no me la quiero, porque, parece que, porque, bye, no, primero, parece, por ahí se dice que, hay como un plot, si se fijan, porque la primera misión eran robar unas vacunas y no sé qué, hay, hay teorías que dicen de que en el primer guión de Falcon y el Winter Soldier, había una trama que después de, que debido a que estaban como todos hacinados, se había hecho una pandemia, y por eso ellos estaban robando los estos, por eso se murió Mamadoña, que era la, 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 la madrastra de los Flag Smashers, Mamadoña, Mamadoña, wey, me mames, no, la Mamadoña, Mamadoña, este, se supone que dicen que, hay muchos rastros de que había como una trama de un virus, pero que cuando llegó el, el virus de verdad, dijeron, eh, no, demasiado, porque estaría muy, muy denso que hablaran de cosas que sí están pasando, ¿no? De gente que en México también una vez se robaron un camión de, de, bueno, que los gobiernos no puedan conseguir vacunas y que todo está yendo a la mierda, y que hay grupos que se las roban porque hay gente que no las tiene, entonces tal vez por eso ahí se fueron, al final no, no sé, pero algo que tal vez pasó por ahí, hace que la historia de ellos se sienta rara, porque por un lado es como que, ah, es que no son malos, son buenos, pero luego hacen cosas malas, y luego es como, pero no son tan malos, como que, Falcon está obsesionado con mostrarle a todos, es que ellos no son los malos, y al principio dice, sí, cierto, pues no están peleando por algo bueno, pero corte. Al final se queda medio claro, ¿no? Que, como que, que esta, Doña Carter, era la que estaba como moviendo los hilos, de una manera también un poco rara, ¿no? Sí, de una manera muy rara, que ese es el problema, me encanta la idea de Sharon Carter mala, me caga que yo siento que no tuvo un peso aquí, porque es como, yo soy el power broker, cool, y ya, o sea, no, no pasa nada, o sea, fue muy bien, es como de, hola, yo soy el mediador de poner, pum, ay, mi patita, sí, exacto, fue muy raro esa escena, y es como de, estuvo chido, o sea, me gustaba, me encanta la idea, porque yo tenía la teoría que ella tal vez podía ser una scroll o algo así, no sé si eso vaya a ser, la neta, insisto, no hay que teorizar, pero me gusta la idea que ella ha sido mala, eso estuvo chido, pero, como que, va y es como, ah, yo era la mediadora, y todos, ah, cool, pero no importa, porque aquí está la terrorista, entonces, tú nada más vales madre, gracias por avisarnos que eres la mediadora de poder, bye, este, y el resto es como esta morra que no se entiende bien, a mí me da mucha risa cuando es el, cuando dice, ellos solo entienden la violencia, y explota un edificio con gente adentro, y el siguiente episodio es como, ay, me mataron a mi amiguito y ya me dio ansiedad, o sea, como que está rara la morra, como que no me termina ni de simpatizar, ni la termino odiando, entonces, pues no, yo creo que de hecho, justamente, toda la parte de los Flag Smashers no está tan padre, y Celci lo puso bien, pues es que son los malos, a los que les tenemos que pegar, y lo hicimos súper soldados, para que les podamos pegar mucho, ajá, sí, porque si fuera persona normal, se vería mal, porque a mí me gusta todo eso, a mí me gustó mucho cuando llega Simo, y tiene, y tiene el, el suero, porque es un momento en el que, bien Simo se pudo haber inyectado a sí mismo, sí, sí, pero él dice no, era la salida fácil, le inyectas el suero a Simo, y ya entonces ya tienes un villano mamado, ajá, pero no, o sea, todo su argumento es como, yo tengo principios, yo odio a todos los súper soldados, me, me, me carga, me, me cagan los súper soldados, y voy a matar a todos, y es como, y aparte porque, lo, lo, lo chido de los villanos, o sea, de los villanos chingones, no es que tanto, que tan poderoso es, sino que tan inteligente es, para chingar al principal, entonces pues Simo, supongo que va a demostrar, o sea, yo no necesito súper poderes, yo estoy, yo soy chingón pensando, justamente, que por cierto, Sharon Carter, porque si se acuerdan, Sharon Carter, Carter, lo que está amputada, es de que, de que no la pelaba, sí, que nadie la pelaba, pero aparte, en todas las series, el pedo del mediador de poder, es de que ya no puede ser más súper soldados, ¿están de acuerdo? porque los que tenías, se escaparon, y, un pendejo, llevó a Simo, y a sus amigos, a matar al otro güey, el único pedo, es que Sharon Carter, la pediadora de poder, es la misma pendeja, que los llevó con ellos, entonces, yo no sé cuál era el plan de Sharon, como de, güey, voy a matar al güey, porque ella los mandó, ¿no? Sí. Ella fue como, mira, aquí está mi fuente de ingresos, que hago con dos aplicaciones, te los voy a dejar con ella, y yo me voy a salir afuera. Como cuando juntas a las dos novias, y no sabes qué hacer. Sí, justo, es como de Sharon, ¿cuál era tu plan ahí exactamente? ¿Cuál era el plan? Se le juntaron los dos vatos, y al final no supo qué hacer, y dijo, híjole, ya me cayeron los dos vatos, con los que salgo. Yo creo que salió, como el meme de, estás ganando hijo, you winning son, y está todo el vato todo muerto, y dice, ah, no mames, me lo mataron, ¿quién lo diría que eso pasaría? Pues sí, no entiendo cuál es el plan, pero en general, está muy bien, el final, como dice, es un final más conciso, porque el final es, Falcon es el, es el Capitán América. Capitán Falcon. Entonces, Capitán Falcon, es el mejor nombre. Captain Falcon. Show me your boobs. Your boobs. Show me your boobs. Entonces, muy buena la serie, la verdad, me gustó, como las pequeñas escenas que habían entre Bucky y el soldado de invierno, entre Bucky y Falcon, me gustaron como de Body Cop, estaba padre, que se llamaran bien, así como que se cagaran entre los dos, eso se me hizo chido, el entrenamiento igual está muy padre, y yo creo que por lo menos con esto hicieron lo que, creo que Disney, que era su principal objetivo, que la gente no esté mamando la próxima vez que vea que el Capitán América es Falcon. O sea, yo creo que ese es el objetivo de esta serie, que cuando entre no llega el arraso de, oh, no mames, porque va a haber un conflicto en internet entre dos bandos ahora, va a ser los audítulos que dirán, pusieron a Capitán América como negro por la corrección política, pinches putos, y los otros van a decir, eh, perdón, el otro bando, que es el otro bando que es casi tan tóxico como ellos, son los nerds, y no, perdona, pero si viste el soldado de invierno en Falcon, te vas a dar cuenta que todo esto es parte de una narrativa, entonces va a ser buenísimo ver a los nerds y a los racistas pelearse entre ellos, va a estar, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Ok. Pero bueno, véanla. ¿Qué sigue en el MCU? Pues un chingo de años otra vez, un chingo de años, porque sí, sí, nos la metieron hasta cuando, hasta el dos mil, ¿qué? Dos mil veintitrés, no, pero es que en el dos mil veintitrés no es tanto tiempo, pero metieron como un chingo de, ahí está por el Yolio y Opon, ¿eh? Querían más Marvel, querían más Marvel. Cuatro Fantásticos ni fecha tienen. No, no, pero ahí van a estar. Ahí van a estar. Es como el logo de Bayonetta, es como nada más ahí está. Pues es que, es que, mira, sí, lo más seguro es que, es que los Cuatro Fantásticos van a ser con Galactus, y van a pelear todos contra Galactus. Listo, ahí está, es lo que querían. Es el próximo Thanos, Galactus es el próximo Thanos. Porque lo están haciendo demasiado grandes. Ya, ya confirmaron quién va a ser el próximo Thanos, o la gran amenaza de la siguiente fase. No. Este, no, Ah, ya, ok, ¿quién? Mephisto. Mephisto. Va a ser Kang el Conquistador. Kang el Conquistador. Que es el, creo que es un descendiente de Tony Stark, o de Ritri, creo que es de Tony Stark. Creo. De un futuro, del futuro, y ese güey, se supone que él, tiene la tecnología y el poder, y él, como ya conquistó el universo, ahora él se dedica, se dedica a conquistar las líneas temporales. Entonces, aparentemente va a haber un desmadre, que va a ser lo que lo, lo de Thanos lo trajo, y parece que él va a ser el, el malo más malo. Pues, estaría chido, o sea, la verdad, esa historia donde, donde Kang es el, es el que destruye todo, está chido. A net. Eso va a estar bueno, y como que hay mucho campo, para cosas interesantes. Entonces, en este caso, pero. Hasta que no veamos, la primera escena post crédito, de, de, ¿cómo se llama? De esta Black Widow, no sabemos qué es lo que sigue. Sí, es cierto. ¿Quién sabe? Porque Black Widow, estaba pensada para salir. El año pasado. El año pasado, entonces yo creo que ni siquiera, tenía pensada una escena post crédito, para la peli. Yo digo que va a salir, y no va a agregar, nada. O sea, a mí la única duda, que me queda es, ¿cómo van a justificar, una película de Black Widow? Supimos de, Black Widow es que estaba. Pues tal vez, la escena post crédito, es que es, tal vez una, una justificación, a todo, a, a cómo conectas la película, de ella, con lo que pasó. ¿Quién sabe? Pues, porque, no entiendo en qué año está, o, o, o qué está, o, o dónde entraría esta película. Según tengo entendido. Yo creo que llegaron muy tarde. Una película de Black Widow, como que llegó medio tarde. En eso tienen razón. La película está ambientada, antes de, Infinity War. Se supone que es, este, como, el tiempo que están todos ocultos, ella fue a Rusia, a resolver todos sus problemas, ¿no? Entonces, es una precuela, más o menos. Esa es la fronca. Es que, ya estamos contentos, con lo que pasó de Thanos, entonces, para qué me, cuantas otra historia alterna. Pues, es que también hay que, le jugaron sucio, porque es como de, no mames, se murió Black Widow, todos estamos tristes, pero luego se muere, Tony Stark, perdón, se muere, se muere Tony Stark, Tony Stark, el que estaba, este, Stan Lee. No, o sea, se muere Tony Stark, y de ahí, pues, todo el mundo le valió madres Black Widow ahí, güey. Ah, sí. Es que era necesario justificar, y darle un peso a la muerte de Black Widow, porque, pues, al fin y al cabo, es alguien importante, en teoría. Sí. se supone que es muy, muy importante. Sí, esa película debió llegar antes de, antes de Infinity War, tal vez, un poquito. Y está Hopper. Ajá. La neta lo quiero ver por Hopper. Ok, entonces, pues, pues, espéramosla, como, como las series, no van a aportar nada nuevo, pero, pues, va a ser chido que esté. Lo que nos ha dicho Mario, ya no esperen nada, déjense sorprender, no vean, no vean trailers, no vean opiniones. Solamente la de Xenomenoide, y eso. Solamente las nuestras. Exacto. Eso porque no sabemos nada. Exacto. No sabemos nada. Estamos igual que ustedes, no tenemos idea. Exacto. Este, pero bueno, este, ¿cuál es de la nueva, de las que nos van a ensartar? ¿Cuáles son las que les emocionan? ¿O cuál de ven y dicen, tal vez esta se ve interesante? Eternal, se me hace una cosa bien surrealista, por el pedo de que sacaron del sótano a Salma Haye. Guau, sí, es cierto, eh, sí. Es como de, no manches, ¿a poco todavía actúa? Actúa, hace algo. Pues mira, se me hace más común, es un mini smash de actora, actora, porque pues también está Angelina Jolie. Ah, sí, cierto, sí, también está. Pues mira. Se me hace rara la propuesta, y me pasa como con Guardianes de la Galaxia en su momento, de que, no sé un carajo, pero pues a ver qué, quiénes son. Sí, y pues a mí me pasa algo parecido con todas, es como, no espero nada, creo que la única que espero con ansias es la de, tal vez la de, la de Thor, porque quiero ver qué sigue, o sea, es como. La de Shang-Chi. La de Shang-Chi, no, es que Thor, Thor, porque este, este, la, la dos, cuéntate, la uno, eh, estuvo aceptable, la dos, olvidable totalmente, nadie la recuerda, la tres, a tres, la verdad, a mí la tres, a diferencia tal vez de muchos, a mí la tres me pareció un acierto, a mí me gustó demasiado la tres, y esta, es lo que, es lo que espero, o sea, qué van a hacer con Thor, o sea, qué es lo que sí, y después Guadalajara de Galancia, también la espero con ansias, porque es la que, digo, ok, es la que, la de las mejorcitas películas que ha hecho Marvel, entonces, espero que siga en el camino de, que esté chida, y obviamente Spider-Man, que este, que sale este año, según Thor, en diciembre, en diciembre, en diciembre, Thor 3, es la de Taika Waititi, ajá, sí, sí, así, sí, exacto, entonces, a mí me gustó, a diferencia de muchos dicen, no, está horrible, a mí me pareció un acierto, no sé más horrible, pero de repente, sí es como de, bueno, ya estuvo chida la comedia, ¿no? Es que, es que se me hace un acierto, se me hace un acierto, porque es que, sí, es porque en la primera Thor, en la primera Thor no supieron cómo manejarlo, porque es como un, Thor es como un Superman, por eso no supieron cómo manejar a Thor, en eso, después, en la, en la 2, lo quisieron hacer demasiado serio, y nadie le llamó la atención, fue como, lo quisimos hacer, ponerle demasiada intensidad a esto, y nadie, nadie le gustó, entonces, dijeron, ¿qué hacemos para hacerlo memorable? Vamos a meterle comedia, y se me hizo bastante acierto, porque este Thor es medio tontito, medio como un Johnny Bravo, dije, pues, vájame, sí, exacto, así lo vamos a ver en Guárdenes de la Galaxia 3. Sí, porque, es que si no, sería un Superman, y sería un, un superhéroe demasiado cabrón, que, porque, si es súper fuerte, es súper inteligente, es, o sea, sería como, y es súper sexy, y es súper sexy, y ese güey no mames, se roba lo que quiera, no, es que, sería demasiado dentro del universo, y, y no podría, prestarse a COVID con los demás, o sea, es como, es el más mamado, y podría partir de la madre a quien sea, pero no quiere, porque es, es un tontito buena onda, bonachón, que, no, se preocupa más por otras cosas, entonces, siento que, está bien, este, este Thor así, o sea, a mí, a mí me cae bien, que preferiría que fuera más agresivo, más, pero no, 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 entraría dentro del universo este, porque sería demasiado serio, que fue en su película 2, y no funcionó, entonces, yo siento que está bien. Y yo sí estoy de acuerdo con Sel, yo también soy muy fan de la de Teca Watiti, sí siento el cambio, pero fuera de mamá, yo no creo que a nadie diga de, no mames, ¿sabes cuál estaba bien vergas? Thor, el mundo oscuro, necesitamos otra vez ese director. No me acuerdo, yo creo que si las voy a tener que volver a ver. No, no, no te hagas eso. O sea, solamente tienes que saber que ahí es, ahí es donde comenzaron a meterlas. Mario está diciendo cosas. Que le encantó, pero, ¿lo dices en serio? Sí, estoy en chévere. ¿Sí te gustó la 2? Puta, está increíble. Sí, ¿cómo se llama el malo de la 2? ¿Cómo se llama el malo de la 2? ¿Quién es el malo de la 2? El malo de la 2 es el director de la película. Que en Endgame le tuvieron que repetir toda la historia, porque la gente se lo olvidó que la primera gema del infinito salió de esa película. ¿Salió ahí? El Eder de ahí se lió y fue como de no mames ahí. Nadie se acordaba, güey, ni los escritores. Este, no, a mí me gustaba mucho ese aspecto de comedias. A mí me da, no sé, a mí me parece, como que está cotorro. El, 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 el tesoro. Está cotorrito. No, pues es que me gusta su dinámica que él maneja. Como dice, que sea, que sea medio, medio güey. Porque en efecto, o sea, Thor es un Superman. Y el problema es que en realidad muchas veces en los cómics es un Deus Ex Machina. O sea, es como, no sabemos qué hacer. Ah, llegó Thor y lo resolvió. Porque él podría resolver todo. Y Thor se tiene que regresar a su, a su planeta, ¿no? Ajá. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Sí. Pero a mí me gusta más que sea como todo torpe. Me encantaban las escenas con Hulk de, ¿y quién ganó la pelea? Este, yo gané fácilmente. Exacto. Y el otro, no, no, eso no suena bien, no, sí, sí. Cuando le dice, ah, cuando quiere activar el, el, el Quinjet. Y es como Thor, activa el nombre de acceso. pero hay que avanzar un poquito porque nos vamos a quedar en resumen de la saga de Thor. Es de Thor. No, ok, Thor es. Yo estoy, bueno, ¿quieres decir algo más sobre Thor? No. El amor del trueno, con, con esta. No, yo ya terminé de las escenas. Hay varias, hay varias opciones. O que Thor, gordito, adelgace, o la trama de la película sea como se vuelve fito otra vez. Ajá. O que agarren a Natalia, este, hombre, hombre postal y. Ajá, Natalia Potman. Ajá. Y sea como la chica Thor, la chica. Mira, bueno, solamente quiero, creo que dice algo más. Odié como lo, a Thor lo trataron en Endgame. Él merecía más redención porque es el único superhéroe. Que no adelgaza. No, que en verdad ha sufrido, güey. O sea, le han matado a su padre, a su mamá, este, ha perdido su, perdió su ojo, su país. O sea, ese güey lo ha perdido todo y aún sigue sonriendo y sigue siendo el mismo a pesar de todas las colas malas que le ha pasado. Natalia Potman no lo soporta. Exacto. Lo, lo, lo dejó, lo dejó Natalia Potman. O sea, ese güey en verdad es el único superhéroe que en verdad ha sufrido. O sea, en verdad ha sufrido, ese niño que se ha levantado aún así. Entonces yo creo que al momento de volverlo el como cool, 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 todos pueden. Yo creo que, eh, porque si era como si güey tú vas a hacerlo bien cuando este Hulk iba a levantar el, el, el guante. Siento que ahí sí, siento que lo, lo desperdiciaron mucho. Por eso yo espero que en su película que viene sea una redención para Thor. Y en verdad, no, no lo, digo, no lo vuelvan así el, el super chingón, pero sí mínimo lo regresen al, al Thor de, de Thor. Pero regresen su confianza. Ajá, le regresen, sí, el Thor Rack, claro, sí. O que muera, o que muera, o que muera en la cuatro, pero haciendo algo chingón, sacrificándose porque Thor muere, digo, Thor muere, pero de una manera chingón. Un paro cardíaco haciendo crossfit. Sí, que yo creo que sí deberían hacer eso, porque justamente, a mí me gusta que Nenheim sea como su punto más bajo, pero no merece que se te cabe su historia. Espero que este ya sea como, que ahora ya aprendió de todas las lecciones que toda la vida le ha metido por el orto, y es como ya, ok, ya, levántate Thor, como el dios que eres. Exacto. Y bueno, y nada más, y nada más para llegar a eso, creo que Christian Bale va a ser el villano, y esperemos, prometa para algo, porque si Christian Bale va a ser el villano de Thor, este, cuatro, yo espero que, yo espero una buena pelea, una buena trama, porque pues, o sea, si Christian Bale está, sí, Batman contra Thor, espero que esté buena el desmadre, o sea, yo, 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 por eso, creo que lo único que sí espero con ansias es Thor, este, Thor, ¿qué? El dios del trueno. Ajá, Love and Thunder. Creo que lo único que digo, tengo fe en que espero algo bueno, porque el K se ve chido, o sea, está Natalie Potman, está Christian Bale, está, pues Thor, que es chingón, al fin y al cabo cae bien, entonces, espero que sea algo chido, a ver qué pasa, está Valkyria, también me cayó bien Valkyria, o sea, está ahí dos, tres, pero cae bien, entonces, pues, tiene un buen elenco, esperemos que lo haga bien, es la única que creo, como que me da hype, ir a ver, creo, la de Thor, irónicamente Thor, es la que más le tengo ganas de ver, ahora sí, procede Javi. Ah, no, pues yo, la verdad es que sí estoy ahorita, pues emocionado, a mí sí me emociona mucho Shang-Chi, que va a salir, ya sé, no sé, no se ríen, o sea, vamos a aprovechar, un hijo como yo, esta sección de, de lo que esperamos de las pelis, como las recomendaciones, para que nos quede tan largo, ok, está bien, pues sí, Shang-Chi me emociona, acabo de ver el tráiler, está Tony Long, que se va a hacer el mandarín, entonces me late la idea de que, ¿Quién dijiste? B.D. Wong, Tony Long, Tony Long, y Ice Teal, no, Ice Teal, me cagan, me cagan todos, me cagan todos, dejan mis películas, Christopher Meloni, también va a salir, está bien verga, tan 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 tan, tan, ok, a ver, de hecho, un saludo a Pikachu, y él también espera con ansias, este, Chun-Li, ¿cómo se llama? Ah, sí, Shang-Chi, Shang-Chi, un saludo, es que sí, está bien verga, güey, porque, a ver, en el tráiler, vemos que van a hacer rendiciones a películas de Kung Fu, clásicas, desde, El Tigre y el Dragón, que es con este Kung Fu más aéreo, este, se ve que, se ve que va a ser, a mí me gusta, porque a mí me gustan mucho las películas de Kung Fu, entonces, yo lo que espero es que sea Kung Fu, de superhéroes, y ya, de ahí en fuera, pues pueden, lo bueno también de Shang-Chi, es que el personaje, es de un, un superhéroe olvidadísimo de los sesentas, que lo hicieron como, ay, Bruce Lee es popular, pues hazte un superhéroe que dé patadas como Bruce Lee, qué bueno, es el personaje que salió en Doctor's, no, no salió, no, es que yo sí estoy bien perdido con él, no, 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 es que él nunca ha salido ni nada, el mandarín, el mandarín era este personaje, que era el malo de Iron Man, Iron Man, pero que nos habían dicho que no era este güey, y todo eso, este, pero no, parece que sí existen los 10 anillos, y que en un corto mostraron que no, que, este, que el mandarín cierra, ahora en vez de ser anillos, va a ser este brazalete, al parecer, ya dejamos ser anillos de los dedos, justo, eso está chido, porque hay un estilo de Kung Fu, que peleas con brazaletes en el, en los brazos, entonces si lo hacen como para hacer como, no sé, peleas con cosas elementales, podemos hacer ver algo tipo, no, no, ni siquiera voy a, voy a ver Kung Fu, nada más quiero ver Kung Fu, se van a pelear bien chido, y estaré chido, a mí lo que me gustaría es que, por ejemplo, si Shang-Chi pega, que yo por el dinero que le van a meter, es muy probable que lo haga, es que tal vez, reemplacen algunas historias de Iron Fist, por, con las de Shang-Chi, ay por favor, porque, yo no, me, me daban tantas ganas de, darle un golpe en la nariz a ese güey, si, en la serie, no me la dio, para nada Iron Fist, entonces, me gustaría ver, o quisieran, que, como Iron Fist es un mantel, o sea, un mantel, es que no sé cómo se diría, como, manto, sí, un mantel, manto, así le dicen, así le dicen Mr. X, como el Capitán, como el Iron Man, no te rías, podrías tener un hijo como yo, no te rías, un mantel, ok, vas, sigue, sigue, como es un manto, podríamos ver que Shang-Chi puede heredar el título de Iron Fist, eso estaría muy chido, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con Kung Fu, me gustaría que se la diga, que si esto queda bien, obviamente, porque, igual, Estados Unidos no es muy bueno haciendo películas de Kung Fu, es por un poco, como tiene la cultura de los extras, y como muchos actores no saben pelear, de verdad, Kung Fu Panda es una genialidad, güey, ah, no, sí, pero porque ellos animan, porque ellos animan a Poe, güey, ¿eh? Kung Pao, Confusión, pero Confusión, es con esa, güey, y de hecho, ahí también aparece Tony León, ok, creo que Mario está hablando de otra película, que solamente yo Mario creo que conocemos, Confusión, Kung Pao, Kung Pao, Confusión, la señora de las tres subres, y un capítulo Kung Fu Shocker, también está muy bueno, hay que ver, es como boca de la vista, la pasaban a cada rato en el 7, Confusión, que tenía la lengüita en el ejido, cuando sale el niño, cuando, que habla de traseros, te golpea mientras la escuchas, sí, de hecho, cuando le dice que quieren pelear a los chavitos, bueno, cuando está en el pueblo, ¿quién quiere pelear conmigo? Tú, y agarra un viejito, y el pinche viejito está bien mamado, sí, se quita la, está bien mamado, sí, hay un pato que está sentado, porque como que era el chaparrito, y dice, mira, te voy a partir el culo, y se levanta, y está bien pinche alto, y es como, no, 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 también está chido eso, ok, bueno, quiero que me llamen Petty, de hecho, esa es la voz que le quiero dar a todos mis villanos ahora, oh, Dios mío, intentaste matarme, Goku, pero no lo voy a permitir, di que, este, la, el rescate será por, un millón de dólares, Agustín Poderes, no, me estoy citando al este de Austin Power, no, Agustín Poderes, Agustín Poderes, ok, pero bueno, ese es, Shang-Chi estoy emocionado, este, And Man y The Wasp, también se ve padre, pero pues quién sabe, y pues de ahí en general, esos están chidos, este, Paul Roth, y Mario hizo cara como de, no me acuerdo de las pelis, no, no me acuerdo de And Man, esos son mis favoritos, en la uno este, el trenecito, Tomas el tren, que se vuelve gigante, y se sale por la ventana, el pez de Hello Kitty, cuando se hace gigante, tal vez, tal vez, tal vez, sí, esos son buenos, y quién, ¿dice que era? No, 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 están hablando de eso, voy a confesar que no estaba escuchando, haz lo que quieras, te están mirando, contestar, azul, mueve la cabeza, eso siempre funciona, y ya, de las películas, yo creo que, lo que caiga, vamos, lo voy a ver normal, ahora sí, habrá que ver si construyen una historia tan chingona, lo veo muy difícil, como lo que fue Endgame, pero, pues por lo menos, ah, bueno, los guardianes de la galaxia que van a regresar, ya que DC les regrese a, que dice, a este, James Gunn, que ya es su última, no, que ya está hasta la madre, que ya no va a hacer drags, no, y eso, oí, dijo que él preferiría estar en, hasta la madre, en DC, no, 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 dijo que él prefería estar en, creo que en DC, dijo algo así, que él no quiere estar para nada nunca en una película de Rápidos y Furiosos, que prefería mil veces estar en otra franquicia, pero no estoy seguro en cuál, pero, que le caga Rápidos y Furiosos, mamá encogía a los niños, pues ni idea, de hecho va a ser una película de él, donde pelean contra, contra zombies, entonces, este, sí, que según dicen que podría ser la continuación de Exterminio, o sea, que es como, lo que pasó, lo que pasó más adelante de las películas de Exterminio, de zombies, entonces, no, 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 no sé qué, pero, o sea, es muy como, ya hay tigres zombies, perros zombies, o sea, como que todo, Las Vegas, pero todo hecho zombie, entonces, como ahí estaban los estos, tigres blancos icónicos de, de los estos magos, o sea, que sea, entonces también son zombies, entonces sale, ahí como si fuera un, que podría ser como, es que ustedes no han jugado el, el Black Ops de zombies, pero algo así de, 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 de pinches, este, todo como tipo Call of Duty, así todos bien armados hasta los dientes, disparando las, a masas de zombies, así, va a ser una película, va a ser una película ese, Batista, para Netflix, entonces, pues sí, se ve, se ve chistosa, pero, es que dicen, yo no quiero ser rápidos y furiosos, pero es que, es muy parecido, o sea, o sea, a qué se refiere, se ve muy surrealista las películas. Lo que nada más no, no quiere ser otro luchador junto a la roca, junto a la roca, ¿no? Y, o sea, insisto, porque, de todos los de rápidos y furiosos, el que más me caga es Toretto, güey, exacto, es que no sabe actuar, güey, yo no sé por qué, y fíjate, no, los familios primero, es que mira, yo, yo, I am Groot, vamos a ser sinceros, la mejor actuación de Vin Diesel, es en niñera prueba de balas, güey, ah, no mames, es que la neta, la neta sí, güey, ¿cómo se llamaba el panda, el baile del panda? Cuando a tanto estás, tan cansada, una vaca, que no ves manita del arma, bum, 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 que es la forma de entrar al laboratorio, ¿no? secreto o algo así. Estaba bien verga ese clip. Ok, sí, mira, creo que su mejor actuación de niñera prueba de balas, y, neta, es que, yo, o sea, creo que, rápido y furioso, rápido y furioso, es como sus películas, güey, o sea, yo no puedo ver como otro actor, o sea, yo veo como que Vin Diesel va a ser a, no sé, va a salir en Riddick, o Vin Diesel va a salir en otra película, pero prácticamente es como, como es Toretto, güey, o sea, ese güey es Toretto, o sea, ese güey siempre va a ser Toretto. Sí, sí, sí. O sea, no veo que actúe como tal, solamente veo que es niñera prueba de balas, y después Toretto, y ya, o sea, el único personaje que hace. A mí me gustó mucho la película de Hopsey Shaw, que era con La Roca y Jason Statham. Esa estuvo chida. Esa no la vi. Esa vale una parejita. ¿Eh? Todo porque La Roca y Vin Diesel se cagan, ¿no? Según. No, 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 es La Roca y Statham. No, pero se cagan, o sea, por eso no sale La Roca y Vin Diesel, se cae mal porque Vin Diesel le vale verga a todo. Es que te imaginas qué cagado ser, o sea, porque vamos a ser sinceros, en ese sentido me siento mal por Vin Diesel, porque en Rápidos y Furiosos, pues él era el pelón mamado, güey. Está culero que hay un güey más pelón y más mamado. Y alto. Al set y que todo el mundo se como, adeguar, quítate chiquito. Y amable que todos. Y amable que todo el mundo le engañe. Güey, así se sintió Woody. Ah, así se sintió Woody, güey, sí, sí. No, güey, Y no, güey, yo no quiero verte nunca más. No, güey, es más, yo quiero ver una de Rápidos y Furiosos, donde Vin Diesel empuja a La Roca, de la ventana, y se lo lleva a alguien, lo secuestra. ¿Qué hiciste, Toreto? Era nuestro amigo. Era familia, dijiste que la familia era Pia. Sí, exacto, totalmente. con un brazo de La Roca. Ay, miren, está muy bien. Sí. En este sombrero, soy la señora Nesbitt. Sí, no. Pues sí, tal vez por eso es, sí, totalmente le caga a la madre por eso. Tienes razón, Javi. Tomen eso. Yo me pagaría cinco boletos para cinco funciones diferentes para ver esa película. de Rápidos y Furiosos. Una historia juguetona. Juguetona, güey, aparte. Ok, está bien, Javi, ¿qué más tienes ahí? Este, pues, ah, no, no, Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. La última película, juju, Cuatro Fantásticos, 2023, ok. Pues bueno, creo que vamos a pasar a las recomendaciones de Mario, porque yo no traigo ninguna sola recomendación, no sé si los demás traigan recomendaciones. ¿Alguien tiene antes que yo? ¿Antes, antes para que Mario cierre? Para no para Carlos, ¿What We Do in the Shadows? Ya vos, ya la. Para no para Carlos. Cabrón. Ya, ya, ya te toca hablar, ¿no, Mario? Yo empecé a ver What We Do in the Shadows y está padre. Ok. Está bien chido. No, no tenemos nada, Javi. Ah, perdón. No, eso de What We Do in the Shadows está muy bueno. Está muy padre, sí. Yo no he visto nada. Empecé viendo la película y está, Peca Watiti. Es como The Office documental, o sea, es un documento de vampiros, güey. Estás, ponte cagada. Ok. Solo llevo dos temporadas, está muy digerible. Ok, perfecto. ¿Tú, David, tienes algo? Pues acabé de ver Invencible, pero yo creo que platicamos de ella. Ah, tengo que verla, sí, cierto. Bueno, eso y que ya acabé Demon Slayer, ya no me falta ver la película. Mario me dijo cómo verla, pero no entendí. Pito, no me digas aquí. Sí, de hecho, la razón, ¿cómo tienes que verla? Al cine, pides un boleto y entras y listo. Es el labor. Ya va a estar doblada, ya va a estar doblada en el cine, con la voz de Yugi. Con las voces, con las voces de... Con las voces. Porque yo la vi, yo la vi en este, a mí me gustó doblada. Pero, pero te gustó la voz de Rengoku? No, sí se oye muy ñoño. Digo, yo no, yo no tengo referencia del japonés, pero, de hecho, antes de conocer a Rengoku, dije, seguramente es de este güey del que hablaban, porque como que esa voz no le va. No, está horrible. O sea, no me molesta, porque no tengo una referencia. No manches, güey. Pero, sí es como de... A mí me molesta un chingo, güey, me molesta un chingo. Es que en japonés es como el vato, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Humai! ¡Hurai, hurai! Y es como de, como se oye muy cabrón, y el otro es la de Yugi Moto, de, ay, hola, ¿cómo estás? Y es como de, no, o sea, yo tengo 15 años, voy a entrenar. Porque cuando lo escuché en japonés, se escucha bien cabrón su voz, y en doblada es como, no mami, le hubiera puesto cualquier otra voz, y eso no se escucha chida. Pero bueno, ya hablaremos de, cuando David vea la película, ya hablaremos también de la película, y de la serie de Demon Slayer. Entonces, no sé, lo más seguro es que... jugué, he estado jugando mucho Pokémon Snap, he estado jugando todavía mucho, este, Monster Hunter. Wow, ¿y qué te parece? Ya casi acabo Banjo-Kazooie otra vez. ¿Otra vez? ¡No! Y bien raro, estoy platinando Mario Kart 8. ¡Órale! Muy rando. ¿Qué me pareció? ¿Qué me pareció Pokémon Snap? Este, ¡wey! Es, es, está muy bonito. Está muy bonito. Es que es el, es justamente de esos juegos que a veces hacen falta, donde te relajas un rato, a menos que quieras encontrar las formas de triggerear al pinche, este, Kyogre primigenio, a lo mejor ahí sí sufre. Pero está bien chido entrar a un raid, estar viendo a los lados, y andar como, nada más viendo Pokémon en su hábitat. Es muy como estar en un... Un acuario. Ajá, como en un acuario, o en un, este, en un viaje, como en un safari, donde vas viendo que hay en, este, a tu alrededor, y, ay, miren, esa que con animatronics, este pedo. No sé, me recordó mucho al tema este del Pokémon Snap del 64, la misma vibra, pero pues obviamente con más presupuesto. Y con gráficas, y un chingo, y un chingo de Pokémon. Sí, y no haya ocho generaciones de Pokémon para escoger, y como que siento que, hasta ahorita lo que llevo, han escogido bien los Pokémones que salen. Sí. ¿No salen todos? No, no. No van a salir. No mames. Pues es que ya tienen, ya tienen, este, los modelados. No, Porque ni siquiera, ni siquiera en el Pokémon Snap del 64, que eran 150, no salían todos. Oye, pero dime que está Jigglypuff. No, no lo he visto, así que no te puedo decir. No está, güey, no está. No voy a, no está. No lo investigues usted, que por favor, déjame vivir la experiencia. No, 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 yo de hecho mi hermano ya consiguió su copia, y se la pienso robar, porque se ve que está bonito. Ay, porque soy bien culero. Porque soy bien culero con él. Está muy, muy bonito, estoy, estoy muy fascinado con el, con el juego, es como, como un respiro, lo siento así. Ok. ¿Y Monster Hunter? Uf. Ah, no mames, Monster Hunter, pues ya, la joya. Me estaba enseñando las, las semanas, Javi, un video de un pinche japonés, que estaba haciendo unas marranadas en el juego, con una lanza espeta y un escudo, volando por el cielo, matando un dragón a pleno vuelo, y es como, eso no se puede. No mames, Javier. Eso ya, ese güey se juega en otro juego. Ese no es mi juego. Ese ya, ese no es mi juego, yo quiero el juego de ese güey, es el DLC. Bien cabrón, o sea, ves raza siendo, yo, ahí cuando la encontraba, era como, yo intenté hacer varias misiones, yo ahí, cortándole un cachito de pierna al monstruo, con mi cuchillito, y ese güey, Toma culero. Me acuerdo, ahorita que salió el otro capitán de Monster Hunter, que de pronto el último vato tenía que una metralladora, güey. Sí, ajá, y las metralletas así de, ¿qué pedo con este güey? ¿Hay metralletas ahí? Es que, en el mundo de Monster Hunter es como, las mejores armas, es un hacha, un martillo bien pinche grandote, y una puta metralleta, y es como, güey, ¿qué pedo? Y el pinche güey, nada más llega y, y tú, estas dos con sus navajitas, no, no, yo con mi navajita, y Javi, con su guitarra. Ah, sí, es que mi, la cornamosa está bien verga, y me, pam, pam, además ya sé usarla mejor. Qué bueno, qué bueno. Ok. That's what she said. Pues bueno, pues ahora vamos a pasar con, las recomendaciones de Mario. Uf. Bueno, de juegos, eh, Lego Dimensions lo dejé por, recién nivol 8, está increíble, recién nivol 8. Es más adelantado, ¿no? Entonces ya me, ya me, un poquito, sí, diría que, si acaso unas dos horas más que tú, es que me, me atoré con un puzzle que ni siquiera es importante, pero me atoré con media hora y, ay no, ay no, me dio ansiedad, Sí, me dio ansiedad, y, pero sí me ha llegado asustado, llegó, yo, yo no creí, yo creía, ay, y salen las, las viejas, las viejas sabrosas, dice, esto no va a dar miedo, pero, no, no, me dio miedo, la, la señora, la grande, entonces me apareció y no, ya no, ya no sentía amor, dije, ¿de qué van a ser señora? si me dio un poquito de ansiedad, me va a tratar bueno, ansiedad, entonces va bastante bien, no quiero, de hecho, BG-son sacó su review, no lo, para no nerfear tu, nerfear tu, tu experiencia, porque Javi me escribió la primera escena, y no olvides ver eso, yo no quería ser sorprendido, si me digas, este, ¿no estoy diciendo nada? No, no, le digo a Javi, no te dije, gracias, porque siento que estaba a punto de decirla, este, eh, Pokémon Snap, eh, yo ya acabé como la historia principal, y ya lo que sigue es como, eh, hacer unas misiones, pero ahí es donde, o sea, acá vieron lo bonito del juego, que es, más, más fotos, y de hecho yo viví eso, así, era como, ay, mira, te agachó, ay, un rayo, ay, pero de pronto, las misiones, son una cerdada, güey, no, se supone que te ayudan a, saca una foto de un, pichu guiñando un ojo, casi, casi, este, pero, las misiones son, se supone que para, que puedas explorar aún más el nivel, no, y te dan una, una idea de lo que puede pasar, pero son súper ambigüas, son muy ambigüas, son, son unos culeros, con el radar, no, que escaneas el lugar, y como que te dicen, aquí hay unas frutas quemadas, ¿qué les habrá pasado? Sí, pero, punto que cuando, no sé si ya te salieron, en la parte superior derecha, hay unas misiones, y te salen así, los chavos que dicen, oye, vi a Rookie, que hace un baile, súper cool, deberías de seguirlo todo el camino, a ver cuándo lo hace, el desgraciado, lo hace al inicio, que lo hace con música, es con comida, y es como de, ¿al inicio y qué? Perdón, ¿te acordaste? Es con comida, no es con música, entonces, tú crees, que si va a bailar, es con música, ¿no? Pues no, yo cuando lo trago, bailo, este, bueno, pero el caso es que, y aparte te dicen, síguelo, porque lo, y no, es al principio, entonces, las misiones llegan a ser, súper ambigüas, por donde están los bufalants, ¿no? No, al inicio, al inicio de nivel, al inicio de nivel, antes de que, es una mamada, entonces, entonces, de una experiencia muy bonita, de, voy a ver a todos los Pokémon, ya güey, un guía, se convierte en un infierno, y si no se traza una guía, y aún así con guía, poder este, generar la animación, del animatronic, como decía David, llega a ser muy complicado, hay muchas veces que no lo hacen, que sigues todas las instrucciones, de la neta. Para, para poner en contexto a Seal, en el primer Pokémon Snap, lo que pasaba era de que, más o menos, lo que recuerdo era como, no sé, ves cayendo un caparazóncito, le avientas una bola festosa, sale un Squirtle, que atira una piedra, le cae encima a un Pokémon, se lleva la piedra hasta arriba de una cascada, le cae en la cabeza un Magikarp, le avientas una manzana, lo manda a la cascada, se emputa, sale un Garados, el Garados se come, no sé, a un Jigglypuff, está por ahí, lo escupe, se lo avienta en la cara, un Bulbasaur que está al final, saca esporas, estornuda, un... Ok, ok. Algo así, pero de que, al final, no sé, sale un... sale... y si fallas, desde la primera teada de... encabezarse, algo así, ¿no? O sea, tienes que hacer una secuencia de pasos, y si fallas en alguna secuencia, que tal vez puede ser como, a la suerte, no sé, porque tal vez se resbaló por la física, se resbaló por otro lado, puede que no te salga, y tengas que volver a repetir todo. Sí, pero la diferencia es que, en Pokémon Snap, de 64, mi... yo de 8, como de 10 años, lo logré, wey, no era difícil, era muy sencillo, era... te decían, wey, si haces esto, de esta manera va a salir. Lo hacías, salía. Este juego no es así, está muy mal, o sea, los Pokémon no reaccionan, a veces no reaccionan, como si suponen que tengan que reaccionar, entonces, tú puedes pasar el nivel, y lo haces, y no ves nada, y lo vuelves a hacer, y lo haces, y lo hace el desgraciado, y es como, wey, no... Pues tal vez es para eso, para que se vuelva más impredecible. Pero se vuelve castrosis. No tienes una idea del colar... Porque también tiene un tema en el juego, de que cada Pokémon tiene cuatro entradas, ¿no? Para... Bueno, cuatro tipos de foto, para completar su entrada en tu álbum. Sacas una foto de Pikachu, y dices, ah, ya, este es Pikachu, y bla, 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 bla. Tienes cuatro fotos, una que es como la foto en close-up, centrado, su carita, una haciendo alguna pose dinámica. Golpealo con una manzana, esa es la segunda, siempre es la segunda. Ah, abriete un manzanazo, este, foto con otros Pokémon alrededor, y ya, se supone que más o menos así, juntas las cuatro fotos de cada mundo. Especial. Pero, uy, pasé horas haciendo la tercera foto de... No, es posible, a los Pokémon que salen. Ah, ya, ese ya, ese ya. No te preocupes. De Combi y Besbiken. Son, esa, la tercera foto de Besbiken, pasé horas, porque se me hizo una, o sea, si busqué, de hecho hay un video que se llama la tres, foto tres estrellas de Besbiken, Dios, es neta, tan difícil, es difícil, es tan complicado. Ni siquiera, ni siquiera me ha salido Besbikui, ya lo, ya lo vivirás, ya lo vivirás. Nada más, he visto, supongo que tienes que sacarlo a algún flor, no, porque, Fidelio, ya lo vivirás, ya lo vivirás. Ya lo traremos más a fondo, después de que salgan las aeronetas, y ya lo ya hemos jugado más. Entonces, este juego puede ser una brisa, puede ser dolor, si lo quieres platinar, así que tienes que elegir. En Mario & Sonic, solo quiero mencionar algo de Mario & Sonic, ya está muy largo. Mario & Sonic, ajá. Pero salió una escena donde tengo a Amy, conocimos a Big, y Big le habló bonito a Amy, y me acordé del trauma deseado por Big. Dije, ay no, Big es un depravado sexual, güey. Es un depravado sexual, Big. Fuera de Lego Dimension, sigo igual, ya lo dejé. Y Final Fantasy, ni lo he jugado. Y bueno, de series. De series, vamos así con la camita de Mario. Recomiendo una que acaba de salir, parece ser que Amazon Prime, o Netflix, no sé, se llama Tom Clancy's Without Remotes, sale este, Michael B. Jordan, está bastante buena. Ah, sí, sí, lo ubico. Recomiendo una serie de Disney, que es como de esas, de esas series de Disney, antes de ver, un equipo de fútbol, y la chingada, que se llama Big Shot. Ajá. Este, tipo de Carly. Algo así, pero con mejor. De hecho, ya viene, hablando de eso, ya viene también, hay Carly, ya viene. Hay Carly y no junio, así es cierto. Con gente afroamericana. Estás con John Stamos, y está bastante buena, es un entrenador, que es profesional de la NBA, pero la caga, y lo mandas a un equipo, la caga. de chicas, de la secundaria, entrenar a un equipo de secundaria, es como de maldita sea. Ok, suena, suena divertido. La película de Jim Carrey, de Majestic, pastor, ¿Nueva? Es oscurona, no, es oscurona, es mía. Ah, ok. Un productor de películas, pero de la memoria, terminan en un pueblo, lo confunden con un brother, está bastante bonita, a mí me gustó. No fue tan aclamada por la crítica, de hecho, como que está ahí, pero para mí me gustó, está muy bonita. Ok. Baby Driver, por fin la vi. Uf. ¿No la habías visto? Ay, cálmate, tú no has visto muchas cosas que yo he visto. No, pero es que, pero no, pero, 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 exacto, pero es que es el problema, o sea, yo veo cosas que, por lo cual casi toda la gente ya vio, estamos de acuerdo. Sí, pero me la habían recomendado, hasta que ustedes llegaron. Y eso es lo raro, porque, pues en teoría estuvo... La música, uf. Está bien chiquita. Y sale Flea de los restos Chili Peppers. Sale Jon Hamm de Mad Men. Sale Flea. Secundario, secundario. Es que los papeles de Flea en las películas siempre son así, o sea, Flea sale en Volver al Futuro, que es el jefe de Marty McFly y del Futuro. Órale. ¿En serio? Y luego Flea es el que va conduciendo el, una como Monster Truck o una camioneta rara, cuando le dice, ah, eres un gallina McFly. Ah, sí se parece. Que ya se frena, que ya se frena ese güey, y es como de, no, ya no me dejaré en cuidar por eso. Ya, ya, ya maduré. Pero sí, me gusta cuando sale ese güey, porque casi nunca se nota que salen las películas. Pues de hecho, ok. Él sale en el primer golpe, Flea. ¿La película del primer golpe o el primer golpe de la película de Baby Driver? En el primer golpe de la película de Baby Driver. Sí, porque te iba a dar hace un rato. Sí, sí, sí. Ah, ok. No, no, no lo recuerdo. Pero bueno, qué bueno que ya la viste Mario, qué chido. Muy bien. ¿Ustedes me la recortaron? ¿Te gustó? Sí, bastante. A ver si es que está bien chido. Por eso. Es que Edgar Wright es edición. Si alguien no la ha visto. Si alguien no la ha visto, por favor, hágase un favor y véala. Recomendada. Está buenísima Baby Driver. Tequila. Sí, exacto, sí. Muy bien, la neta. Sí, está hermosa película. También acabo de ver la de la película de Jennifer Lawrence. ¿Cuál? La de Moque? Mother. Madre. Ah, ya. Eso no la he visto. Yo no la he visto tampoco. Yo tampoco, pero sí dicen que está muy buena. Está bien. Oh, qué bueno. Es una metáfora de la madre tierra. güey. Como. Vale verga todo. Pero tienen que verla y van a. Es de Arenovsky. Déjame ver quién es. Arenovsky. Es de los últimos. Pero está bien, ¿no? Que está. Y sí, pues. Una vez que les dicen. Tiene que es una metáfora como de la madre tierra. Como que lo entienden más. Porque si es de Adrien Aron. Ah, ok. Es que sí, ese güey. Y sí está. Woo. Si tu apellido termina con Ski al final, tienes un cinema malón. Está loca, está bastante loca. Ok. Y por último, quiero mencionar. Ah, no, bueno. Date, date. Estaba viendo a Luis Miguel. Usaron una frase de Keanu Reeves. ¿En serio? Sí, porque nunca han visto que una vez me preguntaron a Keanu Reeves. Güey, este, ¿qué pasa con Keanu Reeves? ¿Qué crees que pasa con Keanu Reeves? Y solo dijo, solo sé que los que se quedan a extrañar mucho. Ah, ya, ok. Esa misma frase, esa frase se la puse a Luis Miguel. ¿Eso lo dijo Luis Miguel? Ay, era pinche Luis Miguel. De pronto le pregunta a su hija, Luis Miguel, ¿qué crees que pasa cuando morimos? Solo sé que los que se quedan a extrañar mucho. Yo, ¡Eso no es suya! ¿En serio? Wow, ¿eh? Mario Leonardo DiCaprio. Lo que vi es que también se quejó este Christian Castro de que lo ridiculizaron en la serie. ¿Eso es? Wow. Ah, no lo sé. Yo no la veo. Bueno, otra cosa se estrenó, no la sé. Castlevania, temporada 4. Ah, sí. Hellstone con Ewan, ay, de Star Wars. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Ah, muy bien. Tampoco la he visto, apenas la salió. La segunda temporada de Love, Dead and Robots. Este. Ah, no manches. Sí, cierto. Y, ay, otra había salido. Este, y estoy viendo Homeland, pero todavía no la puedo recomendar. Ok. ¿La segunda temporada ya salió? ¿Cuál es la de, la que tuve? ¿De Love, Homeland? Homeland es este, es un brother militar que, después de tantos años, este, la guerra de ideas. ¿Capturado? Ah, ¿qué fue capturado? Lo tenían capturado, ajá, lo regresan, pero una chava cree que él puede, puede ser que lo hayan regresado, porque le he lavado un salla. El cerebro, ajá. Ajá, ya es malo, ya es un traidor, entonces tiene vigilado el tiempo, la serie de eso, de si serán, o sea. Sí, porque aparte el güey comienza a hacer como, pues, los rituales de allá. Ajá. Se vuelve musulmán. Ajá, se vuelve musulmán. No hay religión en que creer y todo. Entonces, ajá. Voy a la primera temporada, va bastante interesante, pero todavía no sé si puede. Voy a darle un trato. Hubo un capítulo que sí, ah, está chido, pero todavía van por lenta. Y ya, y por último, lo que quería mencionar, y que sí me llegó, y cuando lo dije, no. Ajá. Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead tuvo, es el capítulo del anterior, que estamos hablando, el del anterior, creo que es de los capítulos más fuertes en la serie en general. No, con todo y el bat en la cabeza de Glenn. Bueno, ok, de los, de los más, ¿no? Para mí es la escena más fuerte hasta ahorita. Ese sí te quedas así impactado, pero, el que tuvieron esta semana. Un momento, ¿te refieres al chinito? Es que voy en la primera temporada. Ya sé, no digas nada. Los spoilers. Es broma. Yo sé que lo hacen cagada al pobre vato, y me encanta ver esa escena. Este, la veo antes de dormir. La veo todos los días antes de dormir. Yo me acuerdo que, yo vi el mame y dije, a ver, se me olvidó el nombre del vato, este, no, 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 el chido. Negan, Abraham. Negan, sí, Negan le rompe a su madre a alguien, y veo así, y es como, ah, no mames, es el chinito. Ay, no. Yo vi esa escena. Cuando, cuando, nos rompí el internet. La de Mother está en Prime Video, por si la quieren ver. Pero creo que rentada, ¿no? Sí está bien. Aquí hice con suscripción Premium, perdón por el comercial. Ok, no, va, va, va. Y si tienen Prime, vayan a suscribirse al canal de Senomenoide en Twitch. Es gratis. Se pueden llevar un sonido. Se pueden llevar un sonido. Por cierto, a ver, pero, a ver, sobre el de Fear of the Walking Dead. Ajá. ¿La puedo ver si no, si no he visto nada de The Walking Dead? No, por lo menos, tienes que ver este, si, yo creo que para que te pegue, si tienes que ver, por lo menos las últimas, ni siquiera tienes que ver todas, solamente, cuando empieza a salir Morgan. porque cuando empieza a salir Morgan, que es como en la tercera o cuarta, este, cambia toda la perspectiva de la serie, entonces, de ahí a este punto, esto, y es una historia, y el capítulo, no, es que, güey, me traumó, güey, estuvo muy fuerte, se me hizo llorar un chingo ese capítulo, así un chingo, hace rato que no lloraba, lloraba, King Dead. Órale, qué fuerte es eso, eh. De hecho, lo recuerdo. ¿Qué le hicieron a mi Donatello? No, Morgan está bien. Pero, pero el capítulo. Es lo que diría un impostor. Es bastante. Y con su cabeza aquí. Está bien, güey. No, el capítulo se me hizo muy fuerte, no puedo decir nada. Ok, está bien, está bien. Pero, wow, si Mari dice que está muy fuerte. No puedo decir de qué se trata, porque ya sabrían a qué va. Ok. Pero, creo que si, si, si llegan a animar a ver Field of World, empiezan a verla, por lo menos desde Morgan, este capítulo, los fue llegar a romper, porque se atrevieron a hacer algo, que creo que yo nunca había visto en una serie. Órale, más que, más que en el Game of Thrones. Es que, no digan nada, no digan nada, pero está bien, está bien. Eso fue mi recomendación, ok, no te comprometemos. Semana, se va. Órale. Ok, suena bien, suena bien eso. No sé si que, con eso ya querer aventarme, The Walking Dead, para después ver Fear of The Walking Dead. A mí, a mí por el mame de Mario, me han dado ganas de retornar The Walking Dead. De hecho, por todo lo que ha dicho Mario, también como que me ha dado la espinta de, es que es la granja, güey. El pedo es la granja, güey. Todo estaba bien vergas, hasta que me metieron en una puta granja, güey. Y, ya, güey, ahí me quedé, yo después de, güey, esto no era de zombie, esto no era de zombie, güey, así. Y digo, bueno, este episodio de la granja va a estar culero, pero no, es esta temporada de la granja va a estar culera. Y después sigue la cara. perdón. Ok. Amigos, ¿se pondrá bueno The Walking Dead? Lo averiguaremos. En el siguiente episodio. Ah, ¿dónde? Porque todavía hemos visto The Walking Dead. 500 suscriptores vemos. Más stream. Ah, no mames, tampoco. Tampoco te mames. De los siete meses que nos va a tomar ver todos los episodios de One Piece. En cada stream vamos a ver un capítulo de One Piece. De siete meses. Oye, ¿qué está? A mí no está haciendo eso, ¿no? De hecho, a mí no está haciendo eso, pero creo que no lo está streameando, pero lo está viendo en Discord. Lo está viendo en Discord con gente, así. ¿Quieres ver One Piece? Únete a mi Discord. Aquí, este, una, sigan a mí, no me han sido esenciales. La neta, qué chido, porque nosotros, nosotros en YouTube, así todos, todos cagados cuando yo estoy editando de, ya no puede durar más de diez segundos mi referencia a Naruto. Y ellos así como de, ah, bueno, vamos a poner todo el episodio de One Piece. Y es como de, oh, no. Qué chido la neta que Twitch nos da la chance de eso. Pues vas, Mario, ¿eh? Entonces, bueno, nos vamos a ver el siguiente, escena show, tal vez, y solo, tal vez, hablemos de, imbécil, Invencible, Demon Slayer, el imbécil, imbécil, y no estás mal, Mario, pero, Invencible, este, Demon Slayer, eh, y tal vez, y tal vez, y solo tal vez un poco de videojuegos, así que nos vemos, en el siguiente, escena show. A lo mejor ya llegamos más atascados con, sí, llegamos con más juegos, con más carnitas, o Resident Evil 8, exacto, aunque ya seamos de rango 2, en Monster Hunter, sí, no mames, yeah, yo tengo ese momento, ¿en dónde? ¿Lo mames? Uf, sí, lo mames, yo también tengo, ¿sí? ¿sí?